Las opiniones y comentarios aquí expresados son completa y absoluta responsabilidad de quien los emite, respetamos el criterio de cada uno de los involucrados, pero no necesariamente compartimos o respaldamos su forma de pensar, simplemente damos espacio a exponer las mismas y como siempre usted es quien tiene la opinión final. Hola, ¿qué tal chiquitines? ¿Cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Espero que la estén pasando de maravilla, nada más déjenme checar que estamos bien, la conexión, ¿cómo nos vemos? Díganme por favor, ya saben que este es un programa completamente en vivo y pues como siempre hay que porvorar que todo se vea bien. Por lo pronto me da mucho gusto darles este aviso que hoy, 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 hoy tenemos a nuestro primer invitado internacional directamente desde Panamá, tenemos al señor Chamo Tuning, de Tuning Garage, perdón, de Tuning Garage, que la verdad es que nos trae muy buena información, sinceramente me tiene un poco emocionado, o más bien muy emocionado de tener invitados cada vez más mejores, como dicen coloquialmente, y la verdad es que pues vamos por más. ¿Qué les parece? Antes de empezar a leer sus comentarios, le damos la bienvenida aquí al buen ganke que hoy llegó temprano, nos va a acompañar. Hola, hola, buenas noches, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, todo bien, todo bien. Creo que estoy un poco oscuro, déjame prender la luz, ahí está, ya. ¿Qué rollo, qué rollo, cómo estás Miguelón? Todo bien, todo tranquilo, la verdad, emocionado, emocionado, porque cabrón cada vez, cada vez más y más y más este invitado de de ya ahora ya hasta de nivel internacional. Ahí va, se va Miguelón, qué bueno, qué bueno, eso eso habla bien de los administradores y qué bueno que que siga llegando raza, además de que yo ya he tenido oportunidad de cruzar palabras con el con el invitado, así que va a estar va a estar buena plática el día de hoy. A toda madre, no, sí, este, la verdad sí le pregunté hace rato por ti, me decía, no, sí, 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 sí lo ubico, entonces se va a armar bueno y de una vez, de una vez, este, vamos a dar la bienvenida a la estrella del Tune y el señor Ricardo Guzmán, el admin. No, no, son percos, güey. Horario familiar todavía, güey, no mames. No, me dejé llevar, tenía rato de no verlo y me dio gusto. A mí también se me recuerda a cosas bonitas, güey. ¿Qué onda, cómo estás, Richard? Bien, bien, buenas noches, muchachos. Con frío, no sé cómo anden allá, pero aquí está. Está haciendo frío. Aquí está, está tranqui, güey, o sea, está fresco, pero no está helado, güey. Andamos, Miguel, yo con playera, güey. Aquí en mi, en mi rancho, en mi rancho, su rancho, cuando gusten, hoy amanecimos a 5 grados, güey. Ah, sí, sí, ya está de frío. Sabes que está amaneciendo frío, pues que en la tarde sale el sol con todo, güey, y ya ahorita, de repente, empieza como que a refrescar un poquillo, y otra vez en la madrugada, o sea, con pinche cambio de clima, está muy bien. Muy cabrón, muy bonito. Pero, ¿qué más? Es correcto, como dicen aquí, es un beso de hombres, no nos hace menos varoniles. A huevo. Exactamente, exactamente. Un beso no define tu sexualidad. Exacto. No pasa nada. Es solamente experimentar el tema, güey. Que ya lo puedes decir que no te gusta si no lo has probado. Exacto, tienes que probarlo una vez en la vida, güey. Oye, ya vi que anda con los pelos de punta, Ricardo, con el frío, güey. Sí, es como el güey que se avienta chistes de gordos, ¿verdad? Sí, güey, sí, sí, güey. El chiste de Godinez, güey. Ay, güey, güey. Salucita, pues, yo, la verdad es que me dijeron que me inyectara hasta mañana y que tenía permiso de tomarme dos de estas, entonces, ¿cómo le haces? Ah, pero es permiso, no obligación, güey. Salud. Salucita de la buena. Hablé con mi médico y le dije, médico, tengo un programa donde tengo la obligación. Estoy obligado con mi público. Oye, te preguntó en qué televisora, en qué canal, algo así, güey, o qué pedo. Sí, sí me preguntó y le dije, Doc, las redes sociales es lo de hoy. Por favor, actualícese, por favor. O sea, no, no, no. Y le pago con menciones. Le dijiste, no es cadena nacional, es cadena internacional. Internacional, como el invitado que tenemos hoy, cabrón, ¿eh? Primer invitado internacional, hijo de la gente. Ahorita va a llegar, ahorita va a llegar, para que no se empiecen a desesperar. Ya te dejaron platado, ya te dejaron platado. No, no, no. Digo, nunca ha pasado, ¿verdad? Claro. No, claro que no, creo que no, por favor, no. Para que no se sientan todos esos güeyes que se quejan, vamos aquí a leer un poco de sus comentarios en lo que llega el invitado. ¿Cómo es tu valiente? ¿Cómo estamos? Saludos. Hoy viene el ratón. No, no le mandé el vinca ratón. Es que igual no le pregunté si iba a estar ocupado. Sale. Apelemos con selectos. No, no, no. La primera invitada internacional de varios que va a tener el canal, Miguel, gracias Angel King. Muchas gracias, un besote en tu policía. Luis Gerardo Díaz Pérez. Él es Chamotuning y esto es Azministeriales Garage. Sí, disculpen, también invitado a la señora Tuco de Madera. No. Diquis Montepenny. Nunca llegué más rápido a otro lado que ahorita. Gracias. Aquí presentan las entrevistas con los expertos. Gracias, José. Un besote. Arael Zúñiga. Feliz 2022. Muchas gracias. Y otro caballero de Fuente. Ahorita, ahorita preguntamos. Ben Rabadí, ¿este tiempo qué pasa tan tardado? No, pues ya, ya llegamos. Ya llegamos. No se esperen, Shingao. Shingao, madre. Ahí está. Saludos de parte del Diquis Montepenny. Muy correcto. Saludos. Un besote. Buenas noches, chiquitín. Aquí el AMLO, donde ya nos viene. Gerardo Barajas. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Qué milagro. Gracias, Israel. Sí, pues aquí teníamos este canal en stand-by. Hasta que no se iniciara el primer fin del 2022 para iniciarlo con todo. Presidente desde Navajoa, Julio César Miranda. Gracias. Un besote. Presidente desde la oficina. Gracias, Héctor. Ramón Cruz, ¿qué tránsito? Me loco. Buenas noches. Ahí está tu like. Muchas gracias. Sí, señores. Dejen tu like, porfa. Porfis, porfis. Ahí, este, compártanos ahí con sus amigos, con su familia, con su abuelita. Aunque esté dormido, póngale la entrevista para que se motive. Capaz que se despierte, se pone a verla. Dani 07, saludos desde Tijuana. Saludos hasta Tijuana. Carlos Arámbula. Saludos, chiquitín. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Juan Martínez. Saludos ya a empezar. Claro que sí. Joker, saludos. Suavito Sam. Buenas noches. Luis Gerardo Díaz. En vivo desde su chismógrafo. No, ese no es aquí. Es en el otro canal. Miguel de Jesús Lomelí. Saludos. Marco Red Bull. Saludos. Y... ¿Qué te trae? Creo que le faltó maquillaje. No, me pasó. Me pasó mal. ¿Qué? Te faltó maquillaje, dice. Sí, güey. Perdón, güey. Déjame pongo. Un poco de polvo. Me empolvo el nariz ahorita leve, güey. Vas a ver cómo va a andar al rato, güey. O gomitas, güey. Dice el Joker que te quitemos las gomitas, güey. Porque capaz que luego te duermen más temprano. Mames, ayer sí estaba streameando en Twitch, güey. Y acá la discrema chingué media. No, mames. ¿Dónde vas a ir? Güey. Y me dio bien un cabrón en el balcón esa madre, güey. No, no. Sí pegan. Pero están chidas, están chidas, güey. Están chidas. Tus pinches drogas experimentales, güey. Mis dopes, mis dopes, mis dopes. Ya saben qué presta uno. Besos a Ganker, Deporte del Team 8000. Espero que, ¿qué dice? Hoy no dices que se meta de colado a ninguno de ustedes, que les suma al internet. No, pues es que, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? Este mene. Conseje Muñoz, gracias. Saludos. Un besote en tu cola. Vean que pueden mumunear, ya que su BMW es de modelo reciente. Ah, güey, qué buen mano traía. Oye, qué cabrón, güey. O sea, llegó un punto donde ya, ¿no? O sea, güey. Ya daba lástima, güey. O sea, desde que lo puso, te quedas de, güey, no mames, güey. O sea, ¿qué traes, cabrón, no? Y obviamente fue un mamador, güey, que le gusta la mamadería, güey. Y ahí anda, güey. El problema es que la gente lo hizo más grande el pedo. Y bueno, pues acabó en un ciclo de memes infinitos, güey. Se lupió el pedo ahí, güey. Pues vean, ya acaban perdejadas, que era así de, güey, ya, 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 ya. Pero es que, o sea. Estaba chido, pero el tema es que, o sea, sí, el mamador llegó a mamar, güey, punto. Pero luego la gente usó el mismo pretexto, güey, para decirte, oye, y yo también puedo compartir mi DMW, güey, porque no es 2018, güey. Pero la gente hacía la misma mamada, el mismo objetivo de mamar con sus carros, güey, ¿no? Este, aquí está Nati, saludos, Nati, ¿cómo estamos? Buenas noches. La Robadilla haciéndose presente, saludos a los tres, en especial a la Robadilla. Saludos a la Robadilla, que se le fue un like a este en vivo. Saludos también a la Robadilla, Rivera, ¿cómo está? El rato no está ocupado viendo un concierto de Jimi Hendrix y de Jimi Hendrix. No, 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 no. Ya, ya, este, nos aventamos ahí los comentarios ahí de la gente y ya tenemos aquí el invitado. Vamos a, vamos a darle de una vez la bienvenida al buen chamo, ¿qué les parece? ¿Están listos? Levanta la mano. Muy bien, ok, pues damas y caballeros, con ustedes el señor chamo Tuning, de Tulio del Garage. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Saludos, saludos, buenas noches. Dímelo, ganque, ¿cómo está todo? ¿Qué rollo, papu? ¿Cómo andas, canal? Un rato sin verte, loco. Ya sé, hijo. Saludos ahí, Tocayo Ricardo, primera vez que lo conozco, pero bueno. Buenas noches. Estás tratando de decir que en Panamá no conocen a la estrella del Tuning. ¿En serio? Este, güey. O sea, güey, sorprendí. La estrella del Mami, ¿cuál Tuning? Si no, si no ven a Ganke desde hace mucho tiempo cuando hacen Vivos Diario, imagínate a mí, güey. Imagínate, güey. Teme, güey. Ay, qué caray. Pues, primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Y qué te parece si le vamos dando para dar un poquillo ahí de contexto a los que nos siguen y a los que nos están viendo? ¿Qué te parece si te presentas, este, ahora sí que completo, a qué te dedicas, el nombre y el COVID y etc, etc? Bueno, acá me presento, Ricardo Rincón, mi nombre, pero nadie nunca me llama así, en verdad, muy poco. Siempre me conocen como Chamo Tuning. Me dedico a modificar carros, a tunear y hacer YouTube, mi canal de YouTube, modificando carros, proyectos, etc. He viajado muchas veces seguidas a México, hubo un tiempo antes del COVID que estaba casi que un mes en México, un mes acá, un mes en México, un mes acá. Y, bueno, me di a conocer un poco también allá. Y todavía lo seguimos haciendo, pero más que nada online y ahí vamos, tuneando carros, trabajando, modificando las computadoras, dinamómetro, potencia, etc. Y toda clase de locuras. Ok, fíjate que es un tema, es un tema interesante que aquí en México se maneja, pero ahora sí que se maneja, se podría decir, a distintos niveles que en otros países. Porque aquí, aquí está desde el güey que va por tu repro de 8 mil pesos, pues el güey que le mete hasta el caso, está ahí al escape. Este, pero se me hace interesante, estuve por ahí checando, checando tu canal y algunos proyectos que tienes. Este, ahora sí que uno, vi un Mazda, un Mazda, perdón, que se, que creo yo que ya está terminado. Este, está, casi. Pero es que está, se me hace muy chingón. ¿No podrías, este, platicar un poquito sobre ese? Antes, un segundo. Gan, ¿qué estás de secretaria? No, güey, estoy jugando, ¿por qué? Ah, pues que... No, dejes de emoción, güey. Estoy jugando galaga, güey. Me siento como en el IMSS, güey, en el IMSS, esperando que me atiende el doctor mientras yendo en las... O sea, güey, no mames. Me voy a mutear, pues, güey. Gracias, gracias, perdón, falta de respeto, discúlpenlo, es nuevo. Más el que interrumpe, cabrón, más el que interrumpe, ¿verdad? Por favor, continúenme, chavo, porque aquí a mi compa le gusta interrumpir siempre, güey. Ok, ese proyecto es un Mazda RX-7 FD3S, 1991. Es una joya conseguirlo, muy difícil conseguirlo. Y, bueno, tengo un amigo que lo había comprado para hacerle varias cosas. Él le puso el body kit que tiene ahorita, que es como el Dimitral D, pero lo había pintado en negro mate y se centró en otros proyectos y no lo terminé. Y me dijo, hey, te lo vendo que yo sé que tú lo vas a terminar y tal. Él le forjó el motor, le puso Apex forjados, ya tú sabes, motor rotativo. ¿De 3 milímetros? ¿O de cuántos son los Apex? Ahí sí, no te sé decir, porque él me dijo, no, compré unos Apex forjados de no sé qué y lo armó tal persona. Y lo peor es que no pude ni preguntarle a esa persona qué fue lo que le pusieron porque el señor falleció. Lo armó el motor y como un mes después, algo así, poco tiempo después de que lo armó, falleció. Fue uno de los últimos motores que armó ese señor que se dedicaba a armar rotativos aquí en Panamá. Una chingonería, güey. Sí. ¿Por qué los rotativos siempre terminan historias tristes, güey? Yo también tuve un FC, de hecho, un FC3CC, lo tuve que... Le voy a dar risa a este cabrón, pero lo tuve que vender, güey, cuando me divorcié para pagar el pinche divorcio. Gracias a Dios, güey. Y el pedo fue, güey, que cuando quise recuperarlo, de hecho, hice hasta un video de ese pedo, güey. Quise ir a buscarlo al güey que se lo vendí y el cabrón se murió, güey. Pinche cirros y se lo llevó a la verga, güey. Entonces, güey, ¿qué pedo, güey? ¿Están malditos los que esos carros o qué pedo, güey? Está muy cabrón, güey. No muy cabrón, pero bueno, así la vida sigue. Ni pedo. Por lo menos la parte trágica ya pasó, así que no veremos más cosas trágicas con ese carro. Espero yo, que nadie más se muera. Oye, ¿y ese proyecto lo has metido al vino? ¿Qué cifras trae? ¿Si se puede saber? Sí, sí, lo acabamos de subir al vino. Acabamos de subir el video donde ya se tuneó. La cosa es que con la gasolina, por lo menos la gasolina de acá y en todos los foros y y varias gente que arma rotativo, me dijeron que no lo pasara de 14 PSI con gasolina de calle. Entonces, lo dejamos ahí. Le pude haber echado Octan Booster y subirle más, pero terminó en 357 caballos. Igual no está mal. Lo siente bien, lo siente bien. Perdón, ¿cuántos octanos se supone que tiene su gasolina? Se supone, te la venden como 95, pero le han hecho pruebas y dice que si acaso llega a 82. Ah, caray, tanto así. Está muy bajo, güey, muy bajo. Oye, ¿y el motor que traes es el 13B? Sí, sí, 13B con turbo por Warner, Journal, pero es un buen turbo. Intercooler frontal, inyectores de 1000cc primario, 2000cc los secundarios y básicamente eso, rieles de gasolina, líneas, etcétera, todo eso se le hizo. Y la verdad, yo no buscaba un proyecto que tuviese un millón de caballos, sino que fuera algo respetable y algo digno para lo que es el carro y dejarlo más como de colección. No tengo pensado llevarlo a la pista para terminar dañándole algo, qué sé yo, ¿me entiendes? Lo veo más como una joyita para tenerlo de colección. Oye, ¿no quieres que termine como todos los rotativos en tragedia de que ya volvió y ya no lo puede volver a armar? Exacto, no quiero que sea como otro más rotativo que voló el motor y está abandonado en un sitio y nadie lo quiere armar. No, y esos motores son súper complejos, tienen piezas muy pequeñas, güey. Simplemente los sellos de los Apex son, o sea, comparado con un motor de pistones, güey, este sí es un poco más complejo en términos de la cantidad de piezas pequeñísimas. Ustedes se chingan. Sí, está muy cabrón. Lleva un Apex así chiquitito que es el de las esquinas, un triangulito así. Los sellos de las esquinitas. Exactamente, y esa es más desbuta para dejarlas, si ya está cabrón, pero bueno. Muy, muy cañón. ¿Cuánto tiempo le has, tiempo, y si se puede saber de lana, cuánto tiempo le has invertido a ese coche, en ese proyecto? Bueno, la cuestión es que cuando yo compré ese carro, yo lo compré y lo guardé porque quería aprovechar la oportunidad, me endeudé para poder comprarlo, pedir una plata prestada y lo tiré en la casa. Después cayó la pandemia y digo, mucho tiempo encerrado y me acuerdo que el carro lo revelamos en plena pandemia encerrados porque no teníamos nada que subir. Entonces hicimos la revelación porque el carro lo tenía en el garaje, aquí en la casa. Pero fueron como dos años y tanto, dos años y medio puede ser. Y de lana, de lana, unos 12 mil dólares, 13 mil dólares, son como, ¿qué? 250 mil pesos, ¿no? Creo. Aproximadamente. Más o menos. Pero, o sea, para los que están viendo esto, se fijan que aunque sea en el país que sea, hacer un proyecto se lleva a su tiempo y chingo de lana para que se quiten de sus pinches chaquetas mentales de siempre. Voy a comprarme un, este, un, un, una caribe, un caribe, perdón, un golpito, un, y le voy a meter y lo voy a estar guardando y vas a ver y poco a poquito y, cabrón, mira, un señor que se dedica y que le, y que lo tiene ahí, que le, y hasta mete y mete lana. O sea, por favor, chingada. Es un deporte caro, por el lugar donde sea, güey. O sea, es un deporte caro. Oye, la frase, la frase, la frase mamalona, es un deporte caro. Eso de proyectos de bajo presupuesto, eso no, no existe. No, 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 ya estás plata, olvídate. Oye, es de largo tiempo, pero no es. Perdón, aparte de, de, de ese Mazda, ¿qué otros proyectos tienes que estás desarrollando o que vas a desarrollar sin este espectáculo? Bueno, ahorita, eh, el R8, eh, compré un R8, la versión V8, el primer, la primera generación, pero traía un SuperCharge, pero el SuperCharge no, no cargaba bus, estaba, no cargaba libras. Eh, tenía la suspensión mala, tenía varias cositas, pues, ya estamos casi terminándolo. Es más, iba a correr la semana que viene, sábado y domingo, y por temas del Omicron que trajo una nueva ola aquí en Panamá, cancelaron el evento. También aquí. No solo en Panamá, creo que a medio mundo le está rompiendo su madre. Qué truco, güey. Sí, fue una cagadita. Y bueno, el Supra, el Supra 2021, que se, ya lo enderezaron, ya el chasis está derecho, falta cuadrarle algo en las puertas y un golpe lateral que tenía, que lo traje afuera chocado, que vino maquillado, que le hayan adaptado piezas. Eh, bueno, Gang, que debes saber, agarraron un, un crossmember de un 535i, lo cortaron a la mitad, lo unieron, lo soldaron y se lo pusieron abajo del carro. ¿Al Supra? Sí. A la verga, güey. Con un tuco de madera abajo sosteniendo el motor. Qué valor, güey. Solo de lo que te puse, qué valor, güey. Bueno, ese fue lo que mencionó, alguien mencionó y que se invitaron al señor tuco. El señor tuco es ese tuco de madera que yo lo elijé, le puso unos ojos de cara de papa, le puso un pelo de cara de papa y un bigote y era el señor tuco. El señor tuco. El integrante de la familia. Experto sosteniendo motores de BMW, para que sepa. Lo voy a contestar, güey. Oye, ¿y ese Supra todavía lo estás desarrollando? ¿Le tienes un plazo o es igual, va a ir de pasito a pasito y lo que vaya dando? Bueno, la limitante ahorita es que es del 2021. Fabricación después del mes 6. Gan, ¿qué debes saber de eso? La computadora no es tuneable. No es tunear la computadora del 2021 después del 06, así es. Sí, no la han sacado el unlock todavía. Dice Ecutec que está trabajando en ello, pero que no tienen fecha. Pero... Sí, es difícil, güey. Ahorita la única opción que tendrías es poner una JD4 siendo una piggyback, pero pues tú sabes que no es lo mismo que poner un flasheo custom como lo que vas a hacer. O sea, es difícil, güey. Bueno, aquí hicieron uno con JB4. Me preguntaron si lo tuneara, pero como nunca he tuneado una JB4, no sé en verdad qué hace, qué mueve, qué parámetros te deja mover. No sé si usa software o se mueve como una AFC. Nunca he visto una JB4 trabajando. Lo podrías comparar con... ¿Qué te gusta, güey? El EFI de este... ¿Cómo se llama? Ese fue el nombre. O sea, sí modifica de manera automática algunos parámetros de ignición, combustible, mezcla, pero lo que tú puedes hacer custom es únicamente tablas de boost, básicamente. Es todo lo que te deja ajustar manualmente. ¿Y liberación de limitaciones de torque y eso? Es meramente a base de tal cual como en engaños hacen hacia el ADME y realmente, por ejemplo, en el tema de los carros que son doble clutch, no puedes engañarle mucho porque la declaración de torque de la presión de clutch, por ejemplo, está limitada a los parámetros originales. Entonces, sí hay ajuste, pero es limitado a los variantes de fábrica. Ok, ok. Es algo para resolver, pero no es lo ideal, óptimo para... Es correcto. Así es. Así es. Entonces, sí. Pero sí, yo también escuché el tema de que ya estaban en proceso de liberación también de unlock de ese ADME. Ojalá ya pronto porque no solo impacta en supras, sino también impacta en algunos otros B58 del mismo motor, pero en BMW. Entonces, sí, este, ya urge porque ya pasó, ya vamos en 2022 y aún no hay una solución. Yo escuché que como para marzo. Escuché por ahí. Ojalá. Así es, ojalá. Yo te he escuchado para ir algo así. Oye, este, no sé si nos podrías contar un poquito, ahorita ya, ya, este, más centrados en el tema, sobre cómo, cómo inicias tú este, este, este rollo de tu taller, este, porque varios, varios invitados han venido aquí y nos han platicado historias que no te crees, que así como que de repente, como Sauder, que de repente pintaba rines y terminó ahorita con un taller ya, ya formal. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo, cómo iniciaste tú? Bueno, yo inicié en Panamá con una estafa. Yo trabajaba únicamente Honda en Venezuela, donde yo soy, y emigré a Panamá porque una persona me dijo, yo veo que tú trabajas bien, vente para Panamá, aquí vamos a abrir un taller, yo te voy a poner todo, tú vives en el taller y vamos a hacer plata, pues. Y bueno, Venezuela, todos saben lo que pasa en Venezuela, yo me emigré en el 2010 y digo, el tipo cuando llegué me estafó, me quitó dos mil dólares y quedé trabajando en la cervecería nacional, llenando botellas de cerveza. Ya es costumbre ser estafados por raza. Oye, ¿cómo dicen en Venezuela? Y era venezolano, era venezolano. Y bueno, después entre esta estafa, empecé a trabajar solo, entonces empezaba a invertir en piezas para enviar a Venezuela, vender piezas racing, pues, porque no se veía mucho eso allá, que si header, intake, front leads, cosas para Honda. Y después empecé con el tema de modificar motores y con un amigo allá en Venezuela, porque después que empecé a enviar piezas a Venezuela, me regresaba a Venezuela a vivir. Agarramos un motor y le pusimos pistones de alta y se fundía. Y no entendíamos por qué. Hablando, eso era 2010, por allá. Entonces empezamos a investigar que la mezcla era gasolina. Ay, ¿cómo veo eso? Y el Y-Bahn, ¿ah, qué? Entonces pedir el relojito del Y-Bahn, ya sabía qué era. Después averiguar lo de los chips de Honda, que fue con lo que inicié. Y ahí me fui. Y luego Venezuela se volvió a ir a la mierda más de lo que estaba antes. Y terminé emigrando de nuevo a Monoma, pero ya con otro norte, pues. Ya siendo tuner, ya había tuneado un par de carros en Venezuela y quise explotar eso acá. Y ahí empecé. Hablando de mandar a la mierda a los países. ¡Me hablaba! ¡Saludos a mi querido presidente! ¡El presidente, güey! ¡El presidente, Ramojo! O sea que también te aventaste igual que la mayoría de los invitados. De repente inicié y lo poquito y te pegó una cosa a la otra. Ahí en Panamá, ¿qué tanto has visto tú la aceptación? O más bien la posibilidad de ese mercado. ¿Cómo lo ves tú? Digo, es un mercado que todavía pienso que se puede explotar más. La cosa es que siempre está el tema. Ya han salido nuevos tuners aquí y hasta donde se le está yendo bien, pues. Pero también acuérdate que es un poco limitado por la población. Panamá es pequeño. Panamá tiene creo que 6 millones de habitantes. Pero sí todavía pienso que se puede explotar. El tema de acá es que es como en todos lados. O sea, tú agarras y haces mil carros bien. Y de repente un carro, tuneándolo, se le suelta la rueda trasera y te echan la culpa a ti. Porque es siempre el tuner, ¿me entiendes? Siempre es culpa de la red, pero güey. Siempre es culpa de la red, exactamente. Por cierto, tuve un tema ahorita en Ciudad de México con un Civic Type Park, pero... O sea, tú le dices al cliente, mira, no hagas esto porque se va a reventar. Y el tipo, ¡ah, dale, güey! Y lo hace. Se explotó. ¡Ay, la repro que no sirve! ¿Cómo yo no voy a poder hacer eso con la repro? Yo te lo dije. O sea, tú te crees que... En Ciudad de México, por la altura, y también en Guadalajara, tú puedes exprimir más un carro. Pero tú le dices, hey, ¿quieres que lo exprima al máximo? Y me dijo, sí, sácale todo lo que puedas. Ok, te puedo sacar todo lo que puedas, pero no salgas de Ciudad de México. Si vas a bajar de nivel, tienes que cambiar la repro. Y bajarle los huevos que le puse. Ahí es donde entra el tema de los mapas, Ricardo. Señor de los mapas para las tortillas. No, es que te doy contexto, Chavo. También me preguntaron algo similar en el tema de programaciones. Y digo, bueno, yo tengo un mapa de repente al nivel del mar, otro aquí en Guadalajara, cuando te usas etanol, sin etanol. Y acá, aquí abajito, este que está con este rodillo. O sea, su coche para el diario, güey, trae su mapa para ir por las tortillas. Trae su mapa para irse a vacunar, güey. Trae su mapa para cuando sale de pedo, no lo agarren en el alcoholímetro. O sea, no mames, que por el amor de Dios. Ya ves, Chavo, la gente que culpa, tener que culpar ahí a la repro, pues, acaba con este tipo de respuestas, güey. Sí, porque cómo va a ser que tienes que buscar una repro para cada cosa. Por eso mismo el fabricante no le saca toda la potencia al carro. Para que tú puedas ir arriba, abajo, etcétera, etcétera. O sea, tú le sacas más de acuerdo a las condiciones donde estás y el tipo de gasolina donde estás. Ellos te hacen un mapa que te va a aguantar casi que cualquier tipo de gasolina. Pero entonces, ya cuando tú le exprimes y con la temperatura y la altura que está en Ciudad de México, le exprimes más timing, por ejemplo. Te vas a un sitio más caluroso, donde hay más presión en la atmósfera, y se va a derretir el pistón. Así es. Sí, sí. Esa es la razón. Oye, de repente hasta mascan bujías de la rechad. Sí, otro gracioso. Hoy tragaron payaso los dos de arriba. No sé por qué te voy a ayudar, Ricardo, pero creo que hay algo contigo en estos comentarios, me parece. Es que ahora no ha hablado. Ahora no es güey. Es que la cuca está chingando y estoy esperando. Traigo una serie de preguntas para él, pero estoy esperando que pase un poquito más la conversación, porque creo que me estoy adelantando un poco. Entonces estoy escuchando. Y perdón, pero la cuca está siendo... Sí, ya la escuchamos. Salúdame la culpa. No es culpa, vamos. Está saludando, está saludando. Aquí es Pet Friend. La cuca y su protagonismo, chingado, siempre. Ah, huevo. Quiso ser influencer en su otra vida, güey. Y acabó como perro callejero. Oye, chamo, y hablando de influencers, que lo toca este cabrón, ¿cómo te va en redes? ¿Cómo ves la aceptación de la gente con tu contenido? Bueno, gracias a Dios, yo pienso que va bien. O sea, los números son constantes. No soy un influencer que viraliza un video y pega un montón de seguidores. No, pero sí vamos siendo constantes todos los meses, ganando más o menos la misma cantidad de seguidores mensuales. Cuando entró el Supra, sí fue un boom, pero ya volvimos otra vez a nuestros números. Pero lo que me gusta de mi canal es que, por lo menos ahora, últimamente, no ves un video de 100 mil, 100 mil y uno de 20 mil. O un video de 80, 90 y uno de 10 mil. Así, o sea, se mantiene más o menos el mismo rango entre 60, 80, 90 mil visitas. Y eso, verdad, me gusta mucho. Y agradecer a la gente también que apoya contenido casi que de lo que subamos. Obvio, siempre hay contenidos que pegan más, como el del Supra, el R8, qué sé yo, a que subamos cuántos caballos me dio un Integra y una Dodge Ram. Pero siempre están ahí. Tengo, verdad, bastantes seguidores leales. Siempre me pongo a ver comentarios. Si son pocos los comentarios negativos, y eso me ayuda, me llena, tú sabes, a seguir y darle, y darle, y darle. Porque no es fácil. Te motivan a seguir con este rollo. Que además, me imagino que, o sea, te estás trabajando en el proyecto que tengas en mano y de repente, pues, pásame la cámara, cabrón. Y grabas y medio trabajas. Supongo que no tanto por eso. Pero es más el hecho de que, como a la gente le ha gustado más los proyectos, yo empecé el canal Tuner Garage con un proyecto mío que los acaba de vez en cuando, pero más que nada era, me traían un carro para tuning, yo lo grababa. Entonces, cobro el carro, el tuning, y hago el video. Pero como últimamente estoy viendo que les gustan mucho los proyectos, ya he agarrado tres días a la semana para trabajar en tuning de clientes y tres días para grabar. Por supuesto, eso al principio altera tus ingresos. Ganke lo sabe. Ganke es YouTuber y también tiene su taller. Imagina que dejaras de hacer repros o recibir cosas porque necesitas grabar. O sea, es difícil. Es difícil. Ganke es YouTuber. Ah, qué bueno que nos avisan, ¿eh? Porque en Guadalajara lo conocen, ¿eh? Tuvimos que decir en el PANPAS que... En el PANPAS. Con dinero porque nadie lo reconoció, güey. No lo reconoció, güey. Este, güey. ¿Qué no sabes quién es Miguelón? Nos preguntamos. O sea, cuando llegó... ¿Qué no saben quién es Miguelón? Dijimos, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿qué es esto? ¿No saben quién es él? ¿No están listos? ¿Chulgados? No, pero algo que debo de reconocer de acá, de Chamo, y es difícil, por ejemplo, cuando te dedicas mucho a ser más técnico en la parte de los videos de autos, cuando te vas más por el lado de explicar de lo que está haciendo, el tema ya más como más profundizado de la mecánica o más profundizados en el tema de, por ejemplo, la repro, güey, la gente, bueno, me ha tocado que mucha gente no quiere ver tanto eso, quiere ver más mames. Entonces, es un reto, güey, y creo que Chamo me entiende perfectamente porque la audiencia sí es un poco más específica cuando se trata de crear videos con este tipo de contenido. Entonces, sí es de reconocer que no es fácil, güey, crecer en ese concepto, güey. Entonces, sí está cabrón, güey. Sí, créanme que yo lo he dicho varias veces. Incluso una vez en un video lo dije que yo prefiero hacer un YouTube... Ese momento tenía 100,000 seguidores, o casi 100,000 seguidores. Y yo dije, yo prefiero ser un YouTuber de 100,000 seguidores haciendo lo que hago que ser un YouTuber de 2, 3 millones pintando rines o pintando frenos. ¡Ojo! Quiero aclarar algo aquí. Mucha gente está quitando frenos. Escuché quitando frenos. Del chasis de pescado no voy a estar hablando, güey. Bueno, quiero aclarar. Mucha gente me dijo, ah, que eso es puya a Manuel Rivera, que no sé qué, por el famoso video del Mini Cooper, pero no. No, me acuerdo que en ese momento yo estaba viendo un YouTuber que lo conozco, hablo con él y todo. Él es de España. Él se llama WLAN. Tiene como 30,000 seguidores, pero a veces me veo sus videos y él hace mucho eso. Empapelando un freno, pintándolo, no sé qué. Y a veces, tú sabes, uno ve, se consigue, ah, mira este loco, vamos a ver qué está haciendo. Y así, me acuerdo que acababa de ver ese video y lo dije. Entonces, hay muchos YouTubers, no solamente Manuel Rivera, que hizo eso. Hay muchos YouTubers que hacen eso y les funciona. Hay gente que cambia los rines. Mis nuevos rines. Y pegan un montón de visitas. Yo lo intenté. Incluso me acuerdo que hicimos un video de experimento social. Y lo pusimos a ver. Y puse, mis nuevos rines para mi GTR. ¿Adivina? No pegó en mi audiencia. Porque, como dice Ganke, hemos creado una audiencia que le gusta lo técnico, que le gusta escuchar, que le gusta aprender. Entonces, eso no es mi tipo de audiencia. Ahí está otro ejemplo. Cuando hice colaboraciones con ATRX, a mí me fue fatal esa colaboración. Porque tuñé el carro sin cobrar y gané 500 seguidores. Y seguidores que te han puesto, que cuando ven armando transmisión de Nissan GTR, no lo ven. Porque quieren ver videos calentando una pizza en un Lamborghini. ¿Entiendes? Entonces, es distinto la audiencia. Es distinto la audiencia. Acuérdate que hay gente que le apuesta la estupidez y tiene éxito. No todos, pero uno que otro sí. Créeme que a veces es decepcionante, y Ganke también lo debes saber, que tú ves un video así estúpido con clickbait y pega millones de visitas. Y tú te armas un video con guión, con esfuerzo, con cámara, con luces, con edición arrecha, y no pega. No pega. Sí. Y es que también confirmo lo que tú dices. Es que hay gente... Mira, el detalle del contenido que hace, digamos, es que son contenidos muy específicos. ¿Específicos para qué? Para que el que lo está buscando exactamente lo encuentre y si lo va a ver, pero la mayoría de gente que ronda por YouTube que de repente, ah, cabrón, se queda en el video ese o videos chistosos o videos de me compré esto o videos de este, choqué mi coche y todo sale mal, güey, este, broma de... Así, así. Así, güey. La foto, la foto, la foto con la mano. Termina mal. Termina mal. Que se vea la portada, güey. Güey, la portada, la portada así tal cual como le hiciste así de, güey, ya, o sea, tienes ya asegurados, asegurados, tienes 100 mil vistas, güey, asegurados. Ey, yo lo he puesto a prueba y funciona. Da rabia porque funciona. Tú pones la mano así, sale mal y la mierda pega. Sí, sí, no, no, o sea, ese es el pinche clickbait, ahorita es lo que vende, yo creo que ya las próximas entrevistas les voy a poner así, güey, esta una entrevista y todo sale mal, güey, y así, acá jalándome la camisa, alguna mamada. Pero aquí siempre todo sale mal, güey, acaba de borracho, güey. Cuando no te dejan plantados, es el internet de los testers, el internet de los testers, Lalo, güey, o sea, haces una miniatura así, haces una miniatura así, que estoy agarrando a ganje por el pelo, así por acá, que jadro a mi pantalla, eso, se me pelean los invitados. Qué locura, pero bueno, es que es YouTube. Es YouTube. O sea, al final es un pinche contenido que vende un chingo, güey, y vende un chingo, y el detalle es que, y yo creo que también lo piensas de esta manera, porque ahorita dijiste que no te late, que si tú haces eso en todos tus videos, de repente tus videos iban a tener un chingo de reproducciones, pero tu credibilidad, tú no. Exactamente. Exactamente. Eso pienso mucho, eso me ayudó mucho, por ejemplo, hacer promociones a marcas. Yo hubo un tiempo, antes de la pandemia, el contrato se acabó, justo cuando cae la pandemia, hice un contrato con Isuzu para hacerle promoción a sus carros, pues los carros Isuzu, la marca Isuzu. Y ellos lo que vieron fue que mi audiencia era, en su mayoría, hombres de entre 22 y 45 años. Entonces tú dices, ¿quiénes son los que compran carros? En verdad, la mayoría son hombres de entre 22 a 45 años. Entonces eso me ayudó mucho, y me ha ayudado mucho también en los cursos, porque yo sé que los niñitos que les gusta ver, pendejadas en YouTube, no van a comprar un curso para aprender. Pero los que me ven, que les gusta aprender, sí compran los cursos. Y me ha ido muy bien, en verdad, con eso, gracias a Dios. Y a esos niños, les dices cómo le roben la tarjeta a sus papás, y van a ser buenos, comprando tu curso, aunque no les sirva, puede ser que consigas a varios que lo hagan. La idea no es estafar. True story, güey. True story. Fíjate que ese tema, sí está muy cañón, porque, o sea, yo he visto, yo he visto varios, varios youtubers que también hacen cursos de otros tipos, donde de repente, hay hasta historias, así como lo dijo ahorita, este, Richard, de, es que sabes qué, soy la mamá de fulanito tal, y me agarró la tarjeta, y este, te mandó 10 mil pesos que para un curso para ser youtuber. bueno, o sea, chingada, madre, o sea, güey, o sea, pero qué nivel de convencimiento tienen esos cabrones con, o sea, con los chavos, con los niños, para que, una, se animen a robarse la tarjeta, y dos, que casi, casi, como dijo Richard, les tienes que enseñar a cómo, a cómo meterlo, y cómo me hagas la transferencia, y güey, o sea, eso ya se me hace casi crimen organizado, cabrón. Está, está, está heavy eso, en verdad, está heavy eso. Yo tengo una política en mis cursos, que es, si el curso no te gusta, tú di que no te gustó, y te regreso el dinero. Y, me ha tocado como, cuatro veces hacerlo, de miles de cursos vendidos, y no sé por qué casualidad, siempre son de España. No tengo nada con los españoles, pero qué casualidad, que los cuatro que me han dicho, me parece que para el costo, no vale la pena, han sido de España. Costo, te estoy diciendo, que el curso, el primer curso, vale 27 dólares. O sea, no es caro, no es caro. El curso más caro, el último, vale 100 dólares. Y a veces hago promociones de 50%, o sea, y el tipo me ha dicho, no, me parece que no, no, no lleno mi expectativa, quiero mi dinero. Y yo, toma tu cosa, ya, no hay problema. Y esos, los bloqueas, por ejemplo, para que no vuelvan a regresar. La página automáticamente, porque se hace en la página, apenas yo hago el reembolso en PayPal, la página le bloquea el curso en su cuenta, automático. Entonces, tengo el reembolso y. Yo creí que iban a ser Mexas, ¿eh? Porque, por lo general, el Mexa es gandalla. No, muchos, muchos mexicanos lo han comprado y siempre, buenas, buenos deseos, buenos comentarios, cinco estrellas, no sé qué, que aprendieron mucho. Incluso mucha gente que me dice, no, ya yo sabía bastante y cuando vi tu curso, sí vi varias cositas que coño, que no la sabía, pues, entonces complementaron también. Y ha tenido buena, muy buena acercación, en verdad. Oye, este, aquí hay un, un, una donación del buen Orlando Rosas que dice aquí, saludos a todos. Chamo, conoces el canal de Petrohead, Garage, es totalmente para estudiantes, me imagino que opinas y lo conoces. Cabezas de petróleo. Mira, he, he visto un par de cosas, más que nada, porque el dios de los autos consume mucho ese contenido. El dios de los autos, ya nosotros teníamos una amistad antes, un youtuber de México, ya va, creo que tiene 900 mil seguidores ya, y él se mudó a Panamá, entonces hemos establecido amistad y todo, y más que nada, por cuando él los menciona, es que los conocí. Y sí, me parece, me parece que es del tipo de contenido que yo consumiría, en verdad. En verdad, los felicito, está bien. Creo que es ese, Cabezas de Petróleo, ¿no? Petrohead. Es que, es que, creo que hay otro, o sea, la versión canada. Lo tuvimos, lo tuvimos aquí hace unos días y él es la versión traducida, entonces no sé si se refieran específicamente al Mexa o al original. Ah, no, conozco el de México, el de México, Cabezas de Petróleo, se lo conozco. Petrohead, así el canal en inglés, no, yo no tengo canales en inglés, pero pocos. Sí, sí existe, ahora sí que sí existe el, el en inglés, el Petrohead Garage, este, 227 mil suscriptores, pero, desconocía, desconocía yo ese canal. también al, al buen este, al buen Cabezas de Petróleo, aquí lo tuvimos el, la última entrevista, la última entrevista del año pasado, la verdad, súper tipazo, eh, y su contenido también no, no es, no es este, no es basura, como le llamamos aquí, porque. Ustedes van directo al grano, contenido basura. Sí, es que, es que, para qué, para qué maquillamos. Es que fíjate que, lo que sí he olvidado decirte, cuando, cuando te, cuando te comenté la entrevista, es que no era una entrevista así, completamente formal, este, ya viste, el Pichigan que ya, ya está jugando, Pichy, Calutubuti, este. Todos los, todos los streams que he estado con Miguel, desde que empecé, he estado jugando, nunca lo pelo, güey. Sí, ya sé, cabrón. No, le falta, le falta cantar el himno nacional eructando, eh, porque también lo hace. Y muy bueno, güey. Mira que aquí alguien, también, ahora que mencionaste comentarios, donaciones, había visto otro que está anterior, que dice, recomienda a Chamotuning quitar los discos de freno. Ah, acá está, acá está, perdón, es que, este se me voló. Te voy a dar el contexto, güey, te voy a dar el contexto de ese pedo. Ay, tengo una historia de eso, tengo una historia de eso. Después de la... Pero, pero es que tenemos, tenemos por ahí un, este, un conocido que, pues, tiene un gol R, y resulta que, pues, lo está aligerando, y, pues, ya le, ya le cambió las puertas, ya le cambió el cofre, le cambió la salpicadera. Porque eso tuvo que mutear, porque no aguantó. Y, no, espérame. Y, y de repente, como que dice, pues, ahora, ¿qué más le puedo aligerar, güey? Ah, ya sé, güey. Le voy a quitar los discos traseros, güey, y le pongo un paracaídas para que frene, güey. Y, ¿pesó, pesó el sistema de paracaídas, eh, en comparación a los frenos traseros? No se pesa ni el mismo, güey. Dijo que está maliviano. Lo peor es que todos le dicen, güey, deberías aligerarte tú, güey, porque. No se pesa ni el mismo, güey. Ay, pobre McQueen, cómo le dan. Ay, güey, yo no quería decir su nombre, cabrón. Ah, pero es que ya se lo están hablando con nombre y apellido, ya, o sea, ya que conoces la historia, a ver, platícanos qué opinas. Ok, la historia que tuve fue un poco diferente porque sí funcionó, pero era para otro cometido y esos tipos están locos. O sea, yo en verdad, eh, donde más he visto carreras que están dementes fue en Nicaragua. O sea, apostando así, cada uno, tres mil dólares puestos en la mesa, así en efectivo en la tapa del motor, en la cajuela del motor. Y hubo el que yo tuningé fue un Nissan GT-R y el tipo tenía unas slicks con ring 15 para GT-R. El tema es que cuando tú le vas a poner ring 15 atrás a un GT-R, que original viene con ring 20, tienes que cambiar la frenada. Le adaptan frenada de 370Z, la pequeña. ¿Sabes qué hizo el loco ese? Él agarró y dijo, yo no tengo dinero para la frenada trasera, no la tengo aquí. No la consigo, la sacó, le sacó los discos, le sacó los calipers, le puso un tapón a las líneas y montó su ring 15. No mames. Esa noche se ganó 7 mil dólares el hijo de la verga. Bueno, él se mata, pero... Tú estás loco, no sé cómo vas a frenar esa vaina. O sea, literal, tú haces el launch control y tú veías que el carro atrás se quería levantar, porque tú pisas freno duro y aceleras, pero no tienes freno atrás. Y el carro se quería levantar así y yo, estos están locos, locos, locos de remate. Pero le funcionó y ganó. Es que lo que sí es, o sea, sí me parece lógico, es por ejemplo, en el caso de los BMW, les ponen discos más pequeños, obviamente que siga haciendo la función de frenado, pero con la finalidad de que entre un ring más pequeño, para poder poner un slicks más, más anchos, más grandes. Entonces, o sea, por ejemplo, les ponen en los serie 1, los 75, les ponen los frenos de los E46 con los rines de E46, con la finalidad de que tenga un ring más pequeño, pero insisto, con unas gomas un poco más, más anchos, que tengan más capacidad para la goma. Pero, y por su, claro, por supuesto, pero el tema ya de quitar completamente el disco, bueno, pues eso ya es un, eso ya es otro. O sea, si no vas a, o sea, en un, no lo necesita ese carro, en realidad. Sí. Y primero que nada, el Golf R no tiene su mayor tracción atrás, es más tracción delantera que trasera, o sea, para decir que vas a meter unos slicks más gruesos, que los necesito para que pegue, no, es muy diferente al GTR, o carros como el BM, tracción trasera, pues. La verdad, yo pienso que yo hubiese hecho otra cosa, como tú dices, meterme en un gimnasio, hacer dieta. O sea, comer sano, güey, o sea, un poquito más de fibra. Cirugía bariátrica, cosas, así ya saben. Sí, pero yo no sé por qué pienso que él lo hace por tema de marketing, porque sabe que la gente va a hablar mierda, y a él le conviene que la gente hable, y esté de boca en boca. La historia, la historia real es que esa modificación la tuvo que hacer, y porque la historia yo la supe, esa modificación la tuvo que hacer para que lo pudieran seleccionar, el año, hace dos años, en el concurso del Hot Wheels, del Hot Wheels Legend, que según eso deben de tener un, un este, como un, un cierto número de modificaciones, y como que le hacía falta una, según eso, y se supone que le hicieron eso, pero nada más era para ese pedo del Hot Wheels. Esa fue la historia que a mí me contaron. Oye, pero, o sea, la modificación sería el paracaídas, ¿no? Pero ya tumbarle los discos, es innecesario. Tal vez le faltaban dos. No fue, yo te pongo todas las puertas a abrir para arriba, como un lámpara. No, oye, 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 ahí está cumpliendo. Corgarle un pinito en el escape no contaba, así como modificándome una mamá, sí, o sea, güey, que, que le modificaste, le quité los frenos, o sea, es neta. Pues, güey. Pues está hablando su cometido que dice, dice, chavo, güey, o sea, estamos, la gente está hablando de, o que yo escuché que esta era la historia, y he escuchado eso. Lo que está logrando es objetivo, güey. De hecho, no me acuerdo si tú estabas, Miguel, pero nos contaron que, o sea, que el paracaídas se lo regalaron, el paracaídas no servía, güey, o sea, sí es realmente, es realmente para que caigan ustedes buleros ojetes como abejas en la miel, güey, pero realmente no, o sea, es más por el tema de darse a conocer y que no le importa lo que hablen de él mientras esté en boca de todos, güey, porque hay gente que requiere ser reconocido. Viéndolo como un nivel, tratando de entender la lógica, es lo que yo pienso, pues, hace eso, hace estupideces que la gente va a hablar, o sea, ¿qué es lo más estúpido que le puedo hacer a mi carro para que la gente hable de mí? Ah, ya no. Voy a decir que le voy a quitar los frenos. Ya me ganaron la de la pintada con todo y balatas. Con todo y disco y balatas. Eso también pudo haber sido a propósito, no lo sé. No, no, eso fue totalmente. Me consta, güey, me consta, cabrón, me consta. Oye, lo que sí, lo que sí es que es donde viene la importancia de cómo manejar la información, güey, y sobre todo como ese cabrón y pues varios, varios influencers y youtubers que, que, o sea, dan el, dan el punto, digamos, no, que lo hice para aligerar el coche, pero el pedo es que hubo uno o dos de sus seguidores que ha, yo supe del tema de uno así completamente, que traía un, un este, un vento y le quitó los, los este, los frenos de atrás, güey, y el vato sí decía, güey, es que el coche se jala más, güey, se siente más liviano, güey. Sí, cuando le prendo así como que, como que se me dio colea, pero yo decía, güey, te vas a matar. Oye, pero el vento, el vento no trae tambor. Ajá. No sé qué mamá la hizo, güey. Y la otra, como que colea, güey, si esta es una delantera, pues así, de así, y de hecho, de hecho, yo recuerdo, he visto la foto, güey, que tenía la pura masa, güey, el coche, yo decía, te quedo con la gente, güey, o sea. La que le quitó uno de los frenos delanteros, y por eso coleaba, porque cuando frenaba, si iba del lado la mía. Le puso charolas de pan abajo de los, le dientes de atrás, ¿no? Para que se fuera del lado. Ay, se mueve, no hay divertida. Mira, yo he visto, yo he visto gente que dice, le cambié los inyectores al carro, y anda más. Y yo como que, ok. Sigue pensando así, te felicito. Ya, ya no me ocupo, no me preocupo en explicarle por qué no va a andar más, con solamente poner inyectores y no hacerle más nada. Pero sí, lo llegué a ver. En la mañana tuve un cliente que llegó al taller con un Audi A3, diciendo que si le ponía las bobinas, lamentablemente bobinas rojas de, creo que es del R8, no estoy muy seguro, que iba a jalar mucho más duro al carro que cae. Nada, como 40 caballos me quedé. Así con la portada de termina mal, güey, así, pero real. Por favor, güey. Es que no saben ni para qué sirve cada cosa, y ellos solitos se crean la necesidad, y se motivan a lo que supuestamente les va a dar, güey, cuando no saben ni qué pedo, o sea, no saben. Cierto. Es que lo leen en internet, y dice, gana 40 caballos con esta modificación. El tubo eléctrico, güey, no mames. Está como los que venden repros para coches que son naturalmente espirados. Sí se gana potencia. No tanto como un carro turbo, pero sí gana. O sea, se genera. Güey, o sea, son 10 caballos quizá, güey, pero. ¿En qué coche ganqué? En un Mazda 3, güey. Ahí en un. No mames. No mames. No mames. Al del Mazda 3, que le compro otros birlos de seguridad, y un seguro de autopartes, güey, en vez de andar con 10 caballos más, güey. Güey, yo, o sea, imagino que chamo es igual, güey, o sea, malo sería que vendieras la repro y no dijeras así como que, güey, no vas a ganar caballos, y por lo menos supongo yo que igual que chamo, o sea, tienes que hacer intervención al cliente, güey, sé consciente que por más que yo le pueda echar ganas a ese archivo, güey, va a ser una ganancia muy mínima comparada con la del tubo. El comentario de Miguelón estuvo un poquito incompleto, o sea, es en vehículos de aspiración natural de baja cilindrada, güey, no, o sea, porque hay gente que te vende para el vento tu repro de 30 caballos más, pues en la perra vida, güey, o sea, no, no, no mames, güey, no, pero así se gana, o sea, yo empecé tuneando Honda Serie D, y digo, una vez me llevaron a Curacao, y uno de los carros que estaba en la lista que pagó porque yo fuera a Curacao, era un D15 Non-Vitec, que no era Vitec, o sea, el de los más sencillos que traen como 100 caballos a motor, una cosa así. 1.5. Sí, el 1.5, y digo, él tenía su header, su intake, y yo, ah, se le va a ganar un poquito, nada más ajustando la mezcla, le ganas un poquito ajustando la gasolina, la gasolina, digo, ganas 5 caballos, pero el que gana más soy yo, porque te sirve con 500 dólares, y tú le subes las revoluciones, 200 revoluciones más, le pones tu step que tire fuego por el escape, ya, se van contentos, ya, agarré 5 caballos y mi carro tira fuego, ya, valió la pena 100%. Oye, regresan y regresan el mes, oye, ¿qué crees? Se me flamearon las válvulas, güey, por estar dando nombre, güey, qué algo. Ah, bueno, te sale a gastar, ¿querías modificar? Y acá, oye, y chavo, y chavo acá, ¿qué le pasó a tu coche? ¿Qué? Oye, ahorita que hablaste, ahorita que hablaste. Yo siempre les digo, todo en exceso es malo, o sea, mientras no abuses de los pops, y de los juegos, y de los steps, no te va a pasar nada. De gente que se le pasa así. Oye, ahorita que mencionabas de que una vez te invitaron a Corazón, ya también tú fuiste a Dubái, ¿no? Por ahí vi unas historias que andabas en Dubái con, este, programando, o sea, haciendo algo con algún vehículo. Platícanos un poquito de, de esa, esa vivencia, está chido, güey. Sí, en verdad está, fue súper, súper genial. Fue un taller que me contactó, para que yo fuera a hacer el tuner de ese taller, no precisamente en Dubái, pero en Abu Dhabi, a una hora de Dubái, la ciudad al lado. Igual estuve un fin de semana en Dubái, entré por Dubái, es que, nada más entras a esa mierda y ves el aeropuerto y estás así. Sí, claro. Oye, ¿tienen luchadores en los baños? ¿Tienen luchadores? ¿No tienen luchadores en los baños? No, no sé qué son los luchadores. O sea, figuras de luchadores, ¿no? Figuras de luchadores, de lucha libre. No tienen de eso, tienen una muchiquita árabe ahí, tú sabes. Entonces, no has viajado, no has viajado. No conoces entonces, es que nuestro, nuestro feliz ángeles, cuando entras al baño, tienen, en cada puerta, tienen la máscara de un luchador mexicano. ¡Guau! Mira que no lo he visto, no lo he visto, no lo he visto. No, ni lo he visto. Damos lástima. Damos lástima, sí, güey. Sí, sí. Oye, y cuéntate, ¿te contó? ¿Era español o era acá, a señal o en inglés? Inglés, inglés, inglés. Sí, todo en inglés. Y, bueno, allá me llevaron a tunear carros, pero, todo muy bonito. Me encantó la ciudad. La cultura es otra cosa. En verdad, la cultura es otra cosa. O sea, tú tiras, no ves basura en la calle. Si quieres pisar tu carro, un poquito, tienes que irte por una calle bien escondida, donde saben que no van a haber policía, y sin embargo, siempre estás así. O sea, tú no puedes pisar el carro en la calle. Eso en parte bueno, en parte mala. En parte buena, porque no vas a ver locos corriendo por ahí, y ya no vas a tener ondas. Haciendo escándalo. Baguetos acá, güey. Baguetos, lo que sea, saludos a mis amigos honderos. Onda for life. No, es que tenemos, tenemos, tenemos en Tijuana, perdón, no es Tijuana, es en San Luis Río Colorado. San Luis Río Colorado, tenemos al rey de los honderos, güey. Ese cabrón, te puede enseñar cosas, que en tu vida, en tu vida, en tu vida, has visto, güey. Ese cabrón, nos enseñó, que cuando se juega un arrancón, con un Honda Civic, ¿sí? Para empezar, tienes que quitar el pinche botón, tienes que poner el VTEC, con un botón, como si fuera, para empezar. Y después, después, para que jale macizo, tienes que echarle 50 pesos, de gasolina, este, verde, porque la roja está cara, porque serían como, como dos litros, y un litro de tíne, pero te tienes que esperar, a que se, o sea, que se baje todo, porque para que se asiente, porque luego, se levanta la basura del tanque, y luego, a la mierda, son los de un conjuro, un conjuro mágico ahí, un conjuro, y corren, y corren en pistas de tierra, güey, o sea, no, ese güey es el rey, de los maconeros. Hans, mi editor, dice, cuando los Honda vienen al Dino, eso es competencia de volumen, el que haga más sonido, ese es el que gana, mientras más duero, mejor. O de humo azul y luego. Más decibeles. Eso, competencia de decibeles. Que tú lo ves, el otra vez, este, el de Vitez, Iván, lo veía y decía, no mames, en serio, estoy esperando al Dino por esta mierda. No hay nada, el escándalo, paaaaaaaan, paaaaaaan, 152 caballos. Y bien soñado. Trae más decibeles y caballos, güey. Es como el meme, ¿no? Del güey que queda en décimo lugar y echándose la champán y todo el rollo. Exactamente. No, y para terminarlo del cuento de Dubai, Abu Dhabi, eso, muy estrictos, incluso una vez que yo estaba dentro del taller y la mascarilla la tenía en el bolsillo y llegan así en una camioneta que no está, no tiene ningún logotipo, nada, llega, entra al medio del taller y se bajan usted, su cédula de identificación, ¿por qué? Porque no tiene la mascarilla puesta. Sí. Y lo peor es que, lo peor es que yo estaba ilegal en Abu Dhabi en ese momento. Ah, cabrón. Yo dije, bueno. Un placer. Eso en Abu Dhabi. Eso fue una locura. Y porque allá, yo tenía que entrar por Dubai porque si tú entras por Abu Dhabi directamente, obligado, obligatorio, apenas entras, te ponen un grillete en el pie, no, un reloj, pero un reloj para ubicación y no puedes salir de tu casa por 15 días. Ala. Traigas prueba o no traigas prueba de COVID por el tema de COVID. Cabrón. Entonces, yo entré por Dubai y me llevaron por tierra a Abu Dhabi y tenían un tipo en donde está el cerco sanitario con una trampa y siempre hay en todas partes. Ahí te das cuenta que corrupción en todas partes. Pero eso sí, me dijo que tenga cuidado que no le agarren policía porque me agarra un policía y ve mi pasaporte que yo entré a Dubai y tanto y no tengo 15 días y me dice, tú cómo estás en la calle, dónde está tu reloj y no sé qué. Después de los 15 días tuvimos que ir a Dubai, hacerme una prueba en Dubai y decir, pasé cuarentena en Dubai, aquí estoy negativo, ok, puedes entrar a Abu Dhabi. Ahí fue que estuve legal en Abu Dhabi. 15 días ilegal y 15 días legal. Yo estudié mis historias en Abu Dhabi y yo veía que gente me escribía, ¿cómo mierda entraste a Abu Dhabi y andas en la calle? Y yo me hacía el imbécil, no le respondía en Instagram. No, miren, qué bonito. La respuesta ahí es el PRI robó más, no me estés volviendo. El PRI robó más, güey. Y en resumen, todo muy bonito, todo muy bello, todo lo que tú quieras, pero la paga es mala, que es lo que muy pocos me creen. La paga es pésima. O sea, el jefe de taller de allá cobraba y que 1200 dólares al mes y los mecánicos 800 dólares al mes. Pero es loco que en Panamá se gana eso o hasta más. Sí. Y yo dije, no, nada más. Estuvo un mes y me pagaron 1300 dólares en un mes. Ellos cubrieron todo, ellos cubrieron todo, pero yo le dije, mira, yo no les quise decir nada porque no soy imbécil tampoco, porque yo no sé cómo les iban a reaccionar a que yo les iba a decir que mira, pagaste todo y no me voy a quedar aquí. O sea, ellos estaban hasta sacando mis papeles y todo ya, ya tramitándome para yo quedarme. Y yo, bueno, yo voy a ir a Panamá, voy a hablar con la familia, voy a vender mis carros. Y adiós. Y adiós. Bloquear número, ¿verdad? Bloquear número, poner en modo spam, chingua su madre. No, llegué, el día que llegué al día siguiente tenía tres carros para tunear y entre lo que me dejan las licencias de los programas, más el tuning, más el dyno, porque yo tengo mi propio dinamómetro, me hice más de 1300 dólares en un día. Entonces yo se lo mostré, mira, aquí cobré esto, aquí cobré esto, hice tres carros en un día y me gané en un día más de lo que tú me pagaste en un mes allá. O sea, en verdad, es una estupidez que yo me vaya a vivir allá por eso. Y, bueno, me quedé en Panamá. Muy bonito, muy bonito tu ciudad, tus edificios, pero no, gracias. Todo tu dinero, es que ellos son los que gozan eso y los millonarios que se van a vivir allá. Los hindús que viven ocho en un cuarto, todos agrupados, esos no viven esa vida jamás. Igual que aquí, güey, aquí en los hindús también aquí, están todos hechos bolas en los temas aquí en Guadalajara, güey, así que nada nuevo. Pero, híjole, qué cabrón, güey, o sea, ganan, puta madre, o sea, una madre, güey, le pago más al mecánico aquí, güey, que el, me acabas de decir ahorita, güey, no me destaca, güey. Yo los vi festejando el incremento al salario mínimo en Facebook. Andas aquí de mamá. cabrón. Ni yo lo tengo en el Facebook a mi empleado, güey, así que pásalo. El del pointer estaba diciendo ya voy a ganar ciento setenta pesos diarios, a huevo. Ya voy a poder comprar mi terreno. Ah, bueno, que la declaración sea diferente, otra cosa. Oye, chavo, estoy viendo, perdón, estoy viendo que traes una gorra de Circustom Shop, no es la de Armandi. ¿Con quiénes trabajas bien en México? ¿Con quiénes no has trabajado tan bien? ¿Qué tal es trabajar en México? Mira, yo leí un comentario en el post que pusieron de eso y alguien comentó que, qué bueno que el chamo haya aceptado después de que hicieron entrevista con Finum Performance. No entendí mucho ese comentario. o no sé si Finum Performance estuvo aquí en entrevista, no sé. Ya, ya, ya tuvimos algunas leches aquí de Finum Performance. Ya lo tuvimos en entrevista también. Ok, bueno, en México he trabajado con ellos, todos lo saben, incluso cuando hice el GTR ATRX fue en el Dino de ellos allá que tenían en Puebla. El buen Aldito, Aldito, súper amigo, en verdad, lo respeto mucho hace Motorsport. Trabajé en, supone que trabajé con Garaj, ¿cómo es que? Hangar 1, entre comillas, y con los que sí trabajo es con Vitesse, por supuesto, desde que Chofis fue el primero que me llevó para México y ahí conocí a Vitesse y siempre hemos tenido trabajo, hemos estado trabajando, o sea, yo viajando para allá online, hoy estábamos tuneando un 370Z Turbo, Twin Turbo en el Dino y en Ciudad de México con Armandy de Circus & Shop con el bombero, no sé si lo conocen, conocido bombero JDM que arma ondas también y es amigo de Armandy y por el bombero conocí a Armandy y creo que ya capaz se me escapa uno siempre que me preguntan eso dice, ah mira este pinche mamón no me mencionó a mí y a quién se cree porque se me olvida alguien, pero no. Bueno, Manuel, Manuel también está en Ciudad de México, también tiene onda, también tunea y hemos hecho un par de carros también ahí en conjunto. Oye, y en relación tú que estás más metido en Centroamérica y Sudamérica, yo cuando he platicado con gente que viene de Sudamérica dicen, oye, es que tú como mexicano te quejas del país y de la economía pero no estás tan mal y yo la verdad es que sé que no estamos tan torcidos pero obviamente creo que tenemos mucho más que dar. Tú que tienes un panorama a lo mejor un poquito más amplio en temas de negocios, en temas de paga, en temas de lo que se cobra aquí, lo que se cobra allá, ¿cómo, o así que cómo nos ves? ¿Qué comentarios nos puedes dar tú que nos ves desde fuera y que también has trabajado aquí? Bueno, te puedo decir que las partes donde más han pagado tuning es en México. Yo creo que la que más caro se ha cobrado es en México. Incluso la primera vez que yo le dije mis precios en Panamá, Vitez, me dijo, ¿en serio? Yo te pago todos los que tú quieras ese precio pero te voy a joder, te voy a chingar y voy a ganar más dinero que tú. y entonces él me habló claro, él me dijo cuánto se cobraba y digo, yo le dije, mira, tú cobra y partimos a mitad y es lo que siempre hemos estado haciendo, en verdad. Son más caras las reprogramaciones en México que en Panamá, mucho más. Igual en Nicaragua que he ido a tunear, en El Salvador, bueno, en El Salvador sí son un poquito más caras que Panamá pero no se comparan con México. México en verdad está más alto y hay mucho cliente, mucho cliente por ser un país tan grande con tanta gente, con tantos recursos, o sea, conocido gente de dinero en México que puede hacer cualquier cantidad de proyectos. Lo que sí he visto o por lo menos a mí no me ha tocado en México es alguien que diga, mira, quiero hacer este carro que sea el más rápido, no sé qué, cuánto es, aquí está, a mí no me ha tocado. Le digo porque me pasó con un GTR que un tipo me escribió quiero hacer un GTR que haga ocho bajos y yo, ok, ¿cuánto me tengo que buscar? Y yo, bueno, más o menos unos 200 mil dólares podría ser, 150 mil para empezar y él, ah, caray, que es mucha plata, que no sé qué tal, entonces, ¿para qué me preguntes que quieres armar un carro caro de esa cantidad? Porque tú en un GTR quieres armarlo de 8.1 y quieres armarlo de 8.5 y te puede ser más de 70 mil dólares de diferencia por bajar medio segundo en esa categoría. Entonces, digo, no me digas que quieres hacer un carro de 8, de 7 y que no vas a, que te va a salir en 20 mil dólares, ¿me entiendes? Eso aquí en Panamá sí se ha armado. Aquí se han armado proyectos de 7 segundos, de 8 bajos, hay un GTR que corrió 8.0 y armaron otro para 7, pero no la han llevado a la pista por tema de COVID. Oye, y en el tema, dale, no, rapidísimo, también para mencionar un poquito de contexto que no todas las repros son iguales, y por ejemplo, Chamo se destaca porque sus repros son también custom, entonces, es un detalle también importante porque no le vamos a comprarte una repros, no sé, de marca X, que ya es una repros, lo que llaman OTS on the shelf, a una repros que ya tiene ajustes personalizados para tu vehículo, entonces también por eso es el tema que te anda a los costos, pero bueno, adelante Ricardo. Estarías contradiciéndote porque en teoría una repros enlatada debería ser más barata y mira que es más cara ya. En algún caso sí, es correcto. Sí, pero que quieren ese certificado, aunque ni siquiera te lo miran en dinamómetro pero hay que decir mira, tengo esta marca y ya llegan a su club en la noche a echarse unas frías con los demás afuera del arrozón y ya se sienten los reyes. El tema de México mira, a mí muchos me han dicho para tunear Volkswagen en México, el MQB, yo no lo he querido hacer. ¿Por qué? Porque hay marcas como APR, como Revo, como qué sé yo, que tienen tantos años desarrollando esas repros y las han ido perfeccionando y son bastante buenas y en verdad yo no quiero decirle mira, yo te voy a sacar más caballos porque sí, porque cuando no lo he hecho. Tengo para tunear MQB Custom, nunca lo he hecho, más que nada por eso porque el mayor público que hay de MQB está en México y para tú competir con eso tienes que primero hacerlo en un carro. O sea, yo no puedo ir a un cliente y decirte mira, sí, yo te voy a poner el carro más rápido si no lo he hecho. Entonces, no me ha tocado eso. Quisiera algún día comprarme un Golf R, un GTI, algo para empezar a experimentar con los MQB, pero no ha llegado ese día todavía. Oye, y en el tema de Venezuela, yo hace un par de años me tocó platicar con gente en SEMA, en Las Vegas. Yo trabajo para la gente de Borla y estamos platicando con ellos que eran muy buenos clientes y era gente de mucha lana que ahorita pues la estaban sufriendo, ¿no? De hecho, ellos me comentaban que, por ejemplo, no querían vender sus propiedades porque iban a perder mucha lana. Ellos confiaban en que el país iba a recuperar en cuanto saliera maduro, pero de unos meses para acá hay clientes que están comprando Borla y que están pagando en dólares y demás y que hasta estamos un poquito sorprendidos de decir, oye, ¿qué no es cierto eso de que tienen que llevar un kilo de billetes para comprar un kilo de visteces? ¿Cómo está la economía? Me decían que está dividido creo que en dos partes del país, una que está un poquito más desarrollada que la otra. ¿Qué nos puedes comentar de lo que se vive en Venezuela? Bueno, no sé si yo sea el más indicado porque tengo muchos años que no voy a Venezuela, pero sí te puedo decir que siempre hay gente apegada al gobierno que tienen un contacto con el gobierno que van a tener mucho dinero. Igual siempre hay gente de dinero, o sea, les ha pegado, sí, que ya no son tan millonarios como antes, sí, pero siempre tienen plata y tú los ves, o sea, tú ves en Venezuela hace poquito trajeron un Tesla, no sé qué mierda, que yo creo que ni en Panamá había llegado en ese momento y ya lo tenían en Venezuela. Ven Ferrari del último modelo y tú dices Venezuela se está cayendo a pedazos, sí, pero siempre hay gente de plata, siempre hay gente conectada con el gobierno, la mayoría, los que ves que hacen eso. Ok, sí, es que te comentaba esto, o sea, no tanto por la gente de dinero que eso lo entiendo, o sea, siempre hay unos que pierden y poquitos que ganan, como es en este caso, pero a mí lo que me llama la atención es el tema de, o sea, ya se empieza a ver cierta venta con los revendedores, con gente que se dedica a traer productos para vendérselo, pues no necesariamente, o sea, quien tiene un Ferrari, pues no anda buscando un universal de borla, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llamaba la atención en, oye, pues al final de cuentas se cotizan en dólares y los están pidiendo y pues así que, ¿cómo le hacen, no? Porque que yo sepa, pues el régimen sigue igual. Es que yo pienso que fue porque hubo, creo yo, no estoy seguro, hubo un momento de que ya la moneda se devaluó tanto, tanto, tanto que ya tú no ves bolívares en la calle, la moneda de Venezuela porque es absurdo, o sea, como tú dices, tienes que buscar una caja así de dinero para comprar una gaseosa en la tiendita. Entonces tú veías que circulaba el dólar, incluso en la ciudad donde nací en Maracaibo me dicen que allá en la calle olvídate que tú vas a pagar en bolívares, todo te lo venden en dólares, te dan tu precio entonces llegó un momento que se dolarizó, me imagino que de ahí que empezó a moverse más el dólar y ahí salía gente que podía comprar eso y lo compraban en dólares y decía, ah, pero si yo me gasto en comida tantos dólares al mes, comprar un escape borla, no está caro y te lo compro porque, o sea, ahorita es más caro vivir en Venezuela que vivir en Panamá, ahí te lo dejo. Guau. Te digo que mi mamá se enfermó ahorita y me dijo envíame 300 dólares para medicina y yo, mierda, ¿y qué vas a comprar con 300 dólares de medicina? Me envió la lista, esto vale, esto, esto vale, esto vale, y yo, apúrate y vente rápido, porque mi mamá vive aquí pero se fue para Navidad y Año Nuevo y eso. Guau. Está fuerte. Está muy cañón. Se nos había pasado aquí una donación del buen Orlando y pregunta aquí que si has tuneado motores diésel. Sí, varios, varios en verdad, muchos me han llegado para los tuning de diésel, incluso, uno de los próximos cursos que quiero hacer es de enseñando a tunear diésel y me gusta mucho, mucho el tema diésel en las repro, porque sea aspirado o sea turbo, hay mucha ganancia, mucha más ganancia que en un carro a gasolina, así sea turbo o lo que sea, tú con las mismas libras de turbo en un carro diésel le puedes ganar 40 caballos y se quede el calibre a pie de torque, sí, es una locura la cantidad de torque que le ganas y el carro cambia muchísimo y te mejora el consumo de gasolina que eso normalmente en gasolina no pasa tanto, pero en diésel sí, porque le das más fuerza y más torque a más bajas de revoluciones y antes tenías que girar el motor a 3.000 revoluciones para avanzar en una recta y ahora no, ahora lo da 1.500 y ya tiene fuerza y metes los cambios en 1.500 y el consumo de gasolina de diésel te baja bastante, entonces, en verdad me gusta, me gusta mucho ese mundo. Y aquí en México nuestro diésel es particularmente malo, los vehículos diésel como que no tienen tanto, no han tenido tanto éxito y ha habido casos de terror, por lo mismo incluso en camionetas y demás y en Sudamérica las Isuzu, las Toyotas son comúnmente son diésel, tengo entendido. Ahorita que comentas que vehículos diésel sin turbocargador que es que por lo general son turbocargadores de geometría variable y demás, ¿qué vehículos tienes que no sean turbocargados? Porque la verdad es que para los que manejamos poco diésel y que no tenemos variedad de vehículos y demás, pues es casi casi impensable hoy en día ver un vehículo diésel que no sea turbocargado. No, sí los hay, sí los hay. De los modelos más nuevos no lo ves porque llegó un momento como ahora está entrando en la era de los malditos carros eléctricos, entraron en la era de que todo lo hacían turbo y modelos nuevos todos son turbo pero en modelos viejos sí llegas a ver seis cilindros diésel, carros por los dos mil por allá y igual tienen OBD, se tunean y sí se les gana. Luego también hay otro tema también que en tema de diésel, güey, que hay otras funciones que se pueden aparte aprovechar o explotar, güey, por ejemplo, el tema de eliminar el filtro de partículas, güey, de los diésel que les genera también ganancias de torque de caballos, por supuesto, entonces el diésel tiene mucho espacio donde trabajarlo, güey, está chido, todo el tema de ad-lut, todo ese rollo, el tema del ad-blue más que nada en países donde lo haya, en la mayoría de los países de Centroamérica y Suramérica no lo traemos, recobras aquí un carro diésel y no tienes el ad-blue ni el, para eliminar el filtro de partículas porque no lo hay, yo compré una Ford Ranger turbo diésel para hacer los cursos y no tenía nada de eso, ya yo había hecho curso para capacitarme, para tunear diésel y vi todos esos temas y me parecieron y ya cuando me meto abajo y yo, y ahora ¿qué mierda del divino si aquí no hay nada? Es verdad, güey, qué mal pedo, güey, no sabía. Sí, salía suerte. Pero, al menos aquí en México, por ejemplo, si le quitas el filtro de partículas, pues vales chetos con la verificación, ¿no? Y hay clips con los peyot que luego lo dan lata con el pinche filtro de partículas y que si no se calentó bien y que puras mamadas con esas cosas. Pero tú sabes, Ricardo, que no va de la mano el tema de verificación cuando empiezas a modificar el coche, ya pones downpipe, poquito ese catalizador y ya sabes de antemano que no va a pasar verificación, güey. O sea, es lo mismo, güey. Estás sacrificando ese privilegio, beneficio, como quieras llamarle. No, pero a ver, pero a ver, una cosa, una cosa es que sepas que no va a pasar verificación, pero no traes testigos, traes ahí tu catalizador de flujo directo y otra cosa es que lo tumbes hacia el chilazo y de plano es pa'l perro y ni siquiera por testigos puedas pasar, güey. En México, todos los, la mayoría de downpipes, el 95% de los downpipes de vendidos en México son catless, güey. O sea, pocos piden el tema de un catalizador de alto flujo, güey. Pocos, Eso te iba a preguntar, no sabía que ya se hacía va a hacer el test de emisiones, yo sabía. Y ahorita en Guajara están bien cabrones, güey, bien cabrones. ¿Y cómo hacen todos esos carros que le quitan los catalizadores y los modifican? Hay un tío que le das algo como esto, güey, y te da la... Ahí están mis 20, güey. No, es como de 50, de 50 a 100 pesitos. Se llaman aportaciones voluntarias. Es así. Está bien, está barato. Oye, ahorita por aquí están jode y jode y jode y jode que tú, que tú, hace rato lo comentaste con el GTR del H-Office y resulta que ese lo traía ahorita el chasis, el Manuel Rivera. Pero, ¿por qué que tú lo jodiste? Ah, bueno, eso, el primero que dijo eso fue GT Tuning, pero, ¿qué te puedo decir? Entrañales amigos de Charlo. Yo nada más le digo a la gente, ustedes saben cuántos GTRs yo he tuneado en México y cuántos se han dañado. Uno, el de Choffice. Cuando yo tenía el carro de Choffice la primera vez quedó contento, las flamas, hizo el tiempo que él quería hacer con el Draghi, cuando estaba la omnipista en paz descanse, este, y en una de esas yo estaba ya aquí en Panamá y todo y me llama, hey, yo puedo viajar con mi carro y yo, claro, ¿por qué mente? Viaja, pero yo no sabía que él le iba a meter en una autopista que le podía dar a doscientos y pico kilómetros a full bus durante dos horas seguidas sin dejar de entrar en el carro. Pero lo hizo. Sí, o sea, yo no sabía, eso tú no lo consigas aquí en Panamá porque cada cierto espacio tienes un tipo con una pistola así que no pases de cien kilómetros. La pistola de velocidad, pues. Aquí sí tienes un tipo con una pistola así, pero es de verdad, güey. Párese, cabrón, y traen tenis. Digo, y Choffice cuando yo la vi yo le dije, hey, pero ¿qué le hiciste? O sea, rajaste el bloque, ¿qué pasó? No, yo venía suave, la clásica. El hermano sí me dijo, Chamo, yo no te voy a decir mentiras, sí veníamos duro. ¿Y cuánto tiempo le dieron duros? Como dos horas y media más o menos, dándole duro y el carro llegó, llegó una bomba de gasolina y apenas llegó y le dijo, el hermano me contó, yo le dije a Choffice, Choffice, no lo apagues todavía que debe estar muy caliente. Y dijo, ah no, el Chamo siempre lo apagaba así, y apagó el carro de una vez. Tanqueó gasolina y lo volvió a prender y allá va, y arrancó. En eso, después de que arrancó, digo, ya valió mierda pues, y se lo fundió pues, lo fundió. Me acuerdo que nosotros al principio, para no tener tanto problema, dijimos que el motor se iba a bajar para hacerle turbos híbridos, y turbos híbridos de la verga. O sea, de que se había tronado el motor. Ese huevo. Entonces, se hicieron los turbos híbridos, se hicieron los turbos híbridos, pero ahí donde hubo un tema en el momento de armar ese motor. El motor lo armó Vitesse, pero el motor se pidió de afuera usado. Y yo le dije, bueno, yo lo he hecho, se puede hacer, pero tienes que cambiar todo nuevo. El tema fue cuando nosotros le dijimos, Choffice, necesitas bomba de aceite nueva. Y dijo, ah, no, eso es muy caro. Es decir, la otra funciona. Y nosotros se lo dijimos. Yo le dije, yo le dije en lo personal a Vitesse, a Iván, yo le dije, mira, yo no lo armo. Yo le digo, llévate el carro, no te lo voy a armar. Pero por tema del pedo, de que se rompió, de la cosa, tú sabes, vamos a armárselo. Entonces, se armó con la bomba de aceite vieja y los turbos híbridos. Al principio. Perdón, ¿cuánto vale la bomba de aceite para saber por cuánto fue? No creo que cueste, 500 dólares, por ahí, 500, 600 dólares. No, mames, por 600 dólares arriesgas un motor de tampoco, güey. Sí pasa, y pasa más seguido de lo que tú te imaginas. Me ha pasado varias veces. Este, bueno, se armó el motor, al principio funcionó, incluso hay un video que hicimos en colaboración, estaba Alfredo Valenzuela ahí, que pusimos el GTR Chofi a tirar flamas, tiró los caballos que debía tirar con gasolina de calle turbos híbridos, 670, creo que fue 650, no me acuerdo cuánto fue. Eso fue en Overboost. Pero llegó un momento que el carro empezó a fallar. Ya yo estaba aquí en Panamá y yo envíame el log y el BTC del CAM, tú le pedías 40 grados, 30 grados y el bicho cero, cero todo el tiempo, cero. Entonces, el request de la computadora, lo que la computadora pedía, marcaba alto y esto estaba en cero. Y yo le dije, hey, tienes problema de presión de aceite. Hay algo que la presión de aceite no está llegando al CAM y no lo está moviendo, tienes que revisar ese carro. Y adivina nunca lo, yo fui como que nunca, estaba ahí como medio peleado también con Iván porque el carro no jalaba, que no sé qué. Una locura pues. Al final, creo que tronó un turbo por presión de aceite y después le terminó vendiendo el carro así a Manuel Rivera. A mí me contactó el mecánico que en ese momento que Manuel Rivera compró el carro, me contactó para ver qué había pasado con el carro. Y yo le dije, mira, este carro tiene problemas de presión así, yo tengo los atalos, cuidado con eso porque cuando usted le pongan otro motor o le arreglen el motor, el tuning no te va a servir porque el carro fue tuneado con un CAM en cero, no avanzado. Entonces no te va a servir, tienes que volver a tunearlo. Pregúntame si a mí me han dicho para volver a tunear ese carro. ¿Te han dicho? No. Nunca. A ver, finge bien, Miguelón. Chamo, te han hablado para tunear ese coche porque tú lo sabes hacer, ¿no? No creo que sea gente miserable que no quiera gastar. El carro todavía tiene el mismo tuning que yo le hice a Choffice en los tiempos del motor dañado. El mismo tuning que tira flamas y lo ponen ahí y yo nada más veo los videos dándole a las flamas y las cosas y yo, esta gente es imbécil, de verdad. Que se muera, que se le rompa esa mierda otra vez. Y digo, o sea, ¿por qué? Si yo te estoy diciendo hey, ya yo trabajé el carro, ya yo sé los problemas que tiene, tienes que hacer esto, o sea, simplemente no lo hacen porque no les da la gana arreglarlo, porque no, a ellos lo que les interesa es que tire flamas y ya, el mismo problema que tuve con ATRX, el mismo problema. ATRX tuneó en Puebla. Yo le dije, cuando te vayas a Ciudad de México, necesitamos hacer unos datalogs para ver cómo está todo, para ver cómo jala ya, para ver si se le puede exprimir un poquito más porque el bus no te va a cargar igual, etcétera, etcétera. Pregunta, no te voy a decir que me preguntes, nunca me dijeron yo, hey, ¿cuándo lo vas a hacer? Hey, ¿cuándo lo vas a hacer? Y me acuerdo completito, yo tenía, tengo el chat ahí, este, y yo le decía, hey, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo? O sea, el carro tienes que repasar el tuning porque no te va a jalar bien allá arriba. Me dijo, no, que estamos viendo si pedimos permiso para ir al segundo piso y yo le digo, ¿qué verga es el segundo piso? Es una autopista, es un aeropuerto. Permiso, un autobahn, agar el tag y meterse, o sea, no mames. Bueno, las excusas de ellos decían que en Ciudad de México no existe una calle donde tú puedas pisar el GTR para hacer el atalón y no hay un Dino All Wheel Drive. Aquí está el permiso. Bueno, después yo he tuneado carros en la calle en Ciudad de México y sí vi, yo dije, ¿cómo estos imbéciles me decían que no había calle? O sea, simplemente no les dio la gana. ¿Qué pasó después? Dijeron que el carro no jala, que el carro no sé qué, que vamos a tunearlo con los españoles y cambiaron la repro para unos españoles. Yo me acuerdo completico que le chateé al gordo porque con el gordo era el que se podía hablar, con el otro no y le dije, yo te agradezco si no quieres un problema conmigo en redes fuerte y decir todo lo que pasó, que aclares que ya ese carro no tiene la repro mía. Lo aclararon, siguiente video, se prende en fuego su GTR y se les quema. cuando cambiaron la repro porque ellos querían más fuego. Yo les dije, no te voy a poner más fuego porque es peligroso, porque no sé qué y tal, pero como los de España mantenían una flama sacada por un montón de tiempo así pegada a la flama y les dije, eso es peligroso. Yo lo hice con mi carro, hace poquito grabé unos videos con mi carro, adivina, se me achicharró un poquito la pintura en la defensa trasera, en el par de la choque trasera, porque yo sé que eso no se debe hacer. Ellos tenían una fuga de escape y el carro se les prendió. Entonces, ahí terminé y yo dije, ya gracias a Dios no tienen mi repro, no quiero saber más nada de esa gente. Que por ahí creo que vi también comentarios que preguntaron que cuecha el cuento de qué pasó con ATRX y va. Ahí está, ese es el cuento. Ya salió, ya salió. Y tengo los chats y todo, yo no borro los chats, tengo por ahí los chats, creo, no sé, o cambié el teléfono, yo no me acuerdo, pero en fin. No, y mira, y al final, si lo ves de esta manera, al final, al parecer nadie sabía tu versión, cabrón. O sea, ahorita que lo vienes a contar. Sí, nunca lo había contado así abierto, pues, porque trato de no querer crear, tú sabes, la polémica, la cosa, pero, pero, digo, sí me dio mucha, mucha, mucha rabia todo eso, de verdad. Oye, te hubieras evitado muchas broncas y le hubieras metido acá un sistema draco en el escape, güey, su bujía, con su bobina, plamas al por mayor, güey, chingado. Igual hubiese sido una locura y empiezan a sacar, miren que este pinche pendejo le puso una bujía en el escape, que se llamó así así, que ahora las repros lo hacen, que siempre hay para donde criticarte. Oye, y a todo esto, ¿por qué crees que, o sea, por qué crees que llega un punto donde, no, pues ya no le hacemos caso? O sea, es un tema económico, es un tema de, ya me cayó gordo, es un tema de, ya no le creo, alguien más llegó y metió cizaña. O sea, porque debe de haber, debe de haber, ¿cómo ya no le hacemos caso? ¿Mande? ¿Cómo, cómo así de que ya no le hacemos caso? O sea, que tú le dices, güey, mándame, mándame log, mándame esto, no, no, ya, o sea, ya, ese güey ya no, ya, ahora tenemos que buscar otra opción, o sea, ¿es un tema de lana o por qué, por qué ya no quiere? No, después de eso, yo no quise hacer más colaboraciones con YouTube, o sea, le dije, si quieres colaborar conmigo, me pagas mi trabajo, tú haces tu video, yo hago mi video, eso es una colaboración, yo no tengo que trabajar de gratis para ti, solo porque tú tengas más seguidores que yo, a mí me vale tres pares de verga, cuántos seguidores yo tengo, tú tengas, y disculpa, no sé si eso se puede decir aquí, pero, sí, sí, oye Miguelón, ¿cuánto le pagaste por la entrevista? Nada, por eso puede hacer lo que quieras. Bueno, lo bueno es que nadie nos ve, güey. Cometí ese error, de que yo, la mano de obra, iba a ser gratis del tuning, o sea, no se le cobró, por la supuesta colaboración, y el que pagó, la licencia de QTEC, fue a hangar, ni siquiera fueron ellos, se fue a ganar, que fue. O sea, ahorita, ahorita viene, ya lo fueron a regañar. Bueno, entonces, o sea, no había tema monetario, no había tema de que, porque pasó una vez, el, el enano este, ¿cómo es que se llama? El Flaco, no sé ni cómo se llama, me dijo, ah, pero es que, ya tú no me hablaste, y nunca quisiste terminarme el carro, y yo, ¿cómo? Maldito insecto, o sea, le envié los screenshots, ¿cómo tú me vas a decir a mí, si aquí te dije, aquí te dije, aquí te dije, y me dijiste, vamos a pedir permiso, en, eh, segundo piso, y yo te dije, ¿qué es segundo piso? no me respondiste más, o sea, ¿hasta cuándo yo iba a estar atrás tuyo, para que tuñeras tu carro, de gratis? O sea, ¿hasta cuándo? Tenías que decirme ya a mí, hey, mira, sí, vamos a hacerlo, porque el carro, no sé, no me está jalando bien, o quiero revisarlo, y más, si el que te tuñera el carro, te dijo, tienes que chequearlo, cuando subas a, a Ciudad de México, porque el carro no va a ser lo mismo, simplemente, no les dio la gana, ellos ya hicieron su video, según para ellos, ya, el GTR tenía, dos mil caballos, este, y hacía, eh, cero a cien, en menos de un segundo, eh, que ellos lo hicieron, en un video, con una aplicación, de no sé qué, y yo le dije, hey, no pongas esos números, por favor, esos números son irreales, o sea, vainas locas, tanto así, que ponía ahí, que era el GTR más rápido, de, de México, llegaron a decir varias veces, y yo, ah, pero insisto, insisto, el, el, el tipo de contenido que hacen esos cabrones, y el tipo de seguidores que tienen, se presta para que si esos güeyes dicen, güey, tengo el GTR más rápido del mundo, cabrón, los seguidores digan, ay, sí es cierto, güey, sí es cierto, güey, sí, pero ahí es donde yo prefiero alejarme, porque no quiero, eh, que me involucren en esa clase de mentiras, tonterías, no, y sobre todo porque, o sea, involucrándote en ese pedo, entra en conflicto con tu trabajo, ya en la vida real, ya con gente, ya hablando de dinero, de clientes, de negocios, de, güey, o sea, te lleva, te lleva la chingada con ese pedo. No, y siempre, así tú hagas el mejor trabajo del mundo, va a llegar alguien, ah, que ese cabrón te lo hizo mal, si se te sale la llanta trasera después del tuning, fue culpa del tuning, que no sé qué, por eso yo, eh, mucha gente siempre en mis comentarios me escribe, ah, que cuando, me acuerdo que Juca estaba buscando para tunear su carro, que tunear el carro a Juca, que yo tunear el carro a Juca, y yo no me acuerdo quién me preguntó, y yo la verdad le digo, yo no quiero tunear el carro a Juca, no porque tenga nada contra Juca, sino que, se presta para cualquier cosa, todo lo que le pase a ese carro, después de que yo lo tunee, va a ser culpa mía, absolutamente todo, así le tiran una piedra y le rompan el vidrio, eso, eso fue la, la repro que hizo que se rompiera el vidrio, entonces, eh, con la cantidad de alcance que tiene Juca, créeme que, no lo quiero, se trae, prueba todo, mira Angara. Oye, pero aquí, perdón, aquí la pregunta, la pregunta del millón es, una, digo, una cosa es lo que te dice la gente, ¿no? La gente siempre va a hablar, desde el teclado, todo el mundo es acá bien machito, y sabe de todo y demás, ¿no? Pero qué tanto, o sea, la audiencia es distinta, ¿no? No dudo que haya gente mayor que, que siga este tipo de, este tipo de contenidos, ¿no? De este tipo de influencers, pero qué tanto realmente te puede tumbar, eh, trabajo, ese tipo de, ese tipo de polémicas, y qué tanto te puede beneficiar, en relación a que, pues al final de cuentas, eh, ya es cierta publicidad, yo sí creo que hay publicidad buena y mala, pero la mala, es cuando no eres alguien, cuando tú ya eres alguien, es muy difícil, que la publicidad te sea mala, si la sabes manejar, ¿no? Entonces aquí, hay gente, perdón, hay gente que en redes sociales, o sea, tú le, te ponen un mensaje aquí, que te dicen, te voy a amenazar, te voy a matar, y no sé qué, y no duermen, ¿no? Y hay algunos otros que nos dicen, te voy a matar, sí, güey, van 20 veces que me quieren matar, ¿no? O sea, ya se te, se te resbala, ¿no? ¿Qué tanto es esa parte de, no quiero lidiar con esos chamacos sicarios, y qué tanto es que realmente te pueda tumbar, te pueda tumbar chamba? Digo, en parte, sí y no, porque, eh, hay gente inteligente, hay gente que tiene dos dedos de frente y dice, eh, el chamo es una porquería tuneando que todos los carros le revientan, y dice, bueno, vamos a ver quién es el chamo, se mete al Instagram, y ve que tunea un carro, tunea otro, ayer otro, anteayer otro, pero antes de ayer otro, 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 y dice, ve que, pero si este tipo es tan malo, ¿por qué le llevan carros todos los días? Y mira los números que saca, y tal, o sea, y dicen, bueno, sacan sus propias conclusiones, como hay estúpidos, que simplemente, eh, por repetir una mentira mil veces, ya se la, se les vuelve verdad, y, y se la creen, y dice, ah, no, yo escuché que el chamo, porque me llegó a pasar, yo escuché que el chamo reventó un motor, entonces yo por eso mejor me voy para allá, sí me llegó a pasar aquí en Panamá, pero, me di cuenta al tiempo, porque ese cliente llegó, y me dijo, así me habían dicho de ti, yo no había venido por eso, con el tiempo me di cuenta que era mentira, con el tiempo estoy hablando de dos, tres años, y llegué aquí, y aquí estoy. Los, los estúpidos no los puedes evitar, o sea, aunque estés dormido abajo de una piedra, y se empieza a hacer de boca en boca, habrá quien diga, no, ese güey no, o sea, acuérdate que el hacer las cosas mal, te gana enemigos, y el hacer las cosas bien, también te gana enemigos, entonces, digo, no está padre regalar tu chamba, ¿no? Pero si tienes chance de cobrarles, pues tunearles los coches, ¿no? Si sale bien, pues qué chile, si sale mal, en una de esas hasta mejor para ti, güey. No, no, es siempre por cobrarles, haces un video. Por cobrarles, sí, mira, yo tuneé un Corvette, en fin, un performance, para esos tiempos, que hizo mil caballos con un shot de nitro, mil caballos entre comillas, porque yo sé que ese dinamómetro estaba tirando más de lo que en verdad daba, ese carro tenía como ochocientos cincuenta, novecientos caballos a las ruedas, podría ser, pero mil no tenía. Este, yo tuneé ese carro, y uno de los que quedó así impresionado, cuando vio el número mil caballos en la pantalla, que era el, 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 el récord de ese momento en ese dinamómetro, fue Simón Agüet, y en, wow, mil caballos, y no sé qué y tal, y los de Fino Performance me dijeron, no, que para hacer colaboración con este tipo, para que tu nieces tu, su CTR1, que no sé qué, y yo sí, son tantos, no, pero mira que es un youtuber de no sé cuántos servidores, y yo, son tantos, si quiere, si quiere, no, que van a hacer videos, sí, él hace su video, y él está haciendo contenido para su canal, yo aprovecho, hago mi video, y hago mi contenido para mi canal, pero el trabajo no se lo puedo dar gratis, y por supuesto, no tuñee el carro de Simón Agüet, no lo hice gratis, oye, y un, un tuñeo de ese tipo, se puede saber más o menos cuánto cuesta, para ver, mira, quien tiene, y no hablo, en específico, para hacia nadie, o, tirando una pedrada, para alguien en específico, no, pero, para saber de, cuánto es lo que genera estos problemas, porque a mí me sorprende, que, o sea, lo que me decías, por ejemplo, de la bomba de 500 dólares, pues es así, cuando dijiste mucha lana, pues yo dije, ¿qué vale la bomba del aceite? Unos 50, 60 mil pesos, unos 3 mil dólares, algo así, pues a lo mejor si dices, oye, pues no los gano en un día, ¿no? Pero, o sea, ¿cuánto es lo que se está peleando, como para que tú digas, güey, no mames, o sea, prefiero hablar mamadas, prefiero que reviente el motor, a realmente meterle esto, y pues ya, ¿no? Se resuelve el asunto. Es que como es dinero que no ves, la gente no lo quiere pagar, porque dice, ah, eso es una pieza que no veo, nunca la voy a ver, y, y, y no se ve bonita en el carro, entonces no la quiero pagar, ¿me entiendes? No son unos rines, no es un alerón, eh, no es un wrap, entonces no lo quiero pagar, porque no lo voy a ver, ¿me entiendes? Pero si me preguntas, ¿cuánto vale un tuning, por ejemplo, de ese ZR1, allá en Puebla, podía estar como de 600, 800 dólares, podría ser. O sea, por 20 mil, 20 mil varitos, es todo el desmadre, por así decirlo. Más o menos, sí, por no pagar eso, que si me dicen, mira, que no te voy a pagar 600 dólares, te voy a pagar 500, hacemos la colaboración, yo, dale, está bien, pues. No, pero está peor, porque ahí están chillando por 200, o sea, y ahora te me dices, bueno, 800, pues va, me humillo, ¿no? Pero por 200, es que a lo que voy es, un buen video, un buen video te puede dejar eso, o en Facebook, un buen video te puede dejar más que eso, y en YouTube, pues los que ganan mucho, sabrán. o sea, como para, como para decir, pues mejor no lo hago, o sea, con tal de, con tal de no soltar billete, mejor no lo hago, ni para Dios, ni para el diablo. Exacto, con los números, las seguidores, que yo creo que tenían como medio millón de seguidores, algo así, con las visitas normales que ellos podían tener, sí podían un video haberles pagado eso, o sea, pero, siempre es, tú sabes, ganar, ganar, por todos lados. No, es que yo soy el YouTuber, porque yo soy. Como un denominador en todas las broncas que ha habido, es, no quisieron pagar, güey. Sí. Sí, siempre la feria es el, siempre la feria es el, la causa de todos los problemas, güey, ¿no? No, pero, 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 cuando existe la feria, güey, cuando te madreas con tus hermanos por la herencia, pues, ahí está, güey, pero aquí no existe esa feria, güey. Sí, no. Bueno, mucha gente, la última vez que yo estuve en Ciudad, en Guadalajara, mucha gente me dijo, vas a arreglar el carro de Manuel Rivera, vas a arreglar el carro de Manuel Rivera, yo les decía, a mí no me han contactado, a mí no me han escrito, yo estoy aquí, estoy de tal día a tal día, cuando quieran, vengan. Y hablé con Manuel por Instagram, antes de que le borraran el Instagram, yo le dije, mira, me tomé el tiempo, esto fue lo que pasó, esto es lo que tiene tu carro, te recomiendo hacer esto, yo le dije, no hagas los turbos híbridos allá, porque ya he visto mucho que se han volado, pide unos turbos, así sean nuevos, perdón, así sean los originales, pero pide los nuevos, o usados en perfectas condiciones, incluso le dije, yo tengo unos acá, que le saqué a mi carro, y yo puse un kit de turbos híbridos, pero traído, el kit mío, creo que venía de Inglaterra, yo no sé dónde ver, que los hacían por allá. Entonces yo le dije, te los puedo vender si quieres, es la solución barata, para que no gastes mucho, el carro te va a dar, más o menos, 550 caballos a las ruedas, con gasolina de calle, con esos turbos. Entonces me da rabia, que uno se toma el tiempo, me piden en la asesoría, no cobran por esa asesoría, le dice esto, 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 haz esto, y tu carro no va a dar problema. Y eso mismo, agarraron, un papelito lo doblaron, se limpiaron el culo con eso, y lo botaron a la basura, porque, o sea, la opinión de MIA, valió verga. Entonces ahí fue que yo dije, ni más, ni más, él quiere hacer algo que venga, y me contacte, y yo le voy a decir, es tanto, y pa. Claro. ¿Qué va? Ahí yo aprendí que con, vale verga, porque yo soy youtuber, y vale verga con ganke, porque es youtuber, pero con youtuber, el ganke así, diría que. Yo soy youtuber, güey. Oye, pero también, ahí, por otro lado, pues qué mejor que se agarren el papelito, se limpien el culo, y bye, ¿no? Porque sería peor que agarraran la información, y fueran con otro, y a otro, dije, le echaran ahí las flores, ¿no? Por así decirlo. Entonces mejor que. Sí, pero es que no lo hacen, porque la solución que yo les dije, tiene que gastar. Tiene que gastar. Y a mí, yo le dije eso al mecánico que me llamó, mira, tiene que gastar en esto. Me dice, sí, 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 él tiene mucha lana, y él quiere gastarle al carro y arreglarlo. Y yo, ok. Ahí está que, yo no sé si todavía estará dañado, pero varios han comentado como que todavía el carro está malo. No sé, en verdad. Ni idea. Aquí el buen Fabián ha estado poniéndonos aquí, sus donaciones, pero estaban en la plática. Están peleándose con el McQueen. Ya ves, ¿para qué chingados lo invocaban? Dice, yo conozco al, 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 el gol, R más rápido de México. Saludos a todos desde Guanatos, Fabián. Muchas gracias. Y un placer. El otro decía, McQueen, ya la vuelve a mis reines, por favor. Háblale pinche McQueen, ¿eh? Háblale cazón. Toma chocolate y paga lo que debes. Y el último fue, ¿cuándo borres contractor gordito? Igual es para McQueen. Perdón, pero, sacá, tengo que, ahí es. Ya se ha molado. Y le están donando para hacerle preguntas. Para discutir, para discutir en vivo. Y el otro pidiendo, pidiendo colaboración. No, 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 no. Ay, güey, como perros y gatos, güey. No, 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 son la mamá. Lo peor es que, lo peor es que, este, nomás vienen a exhibirse, chingados. Oye, chamo, y, actualmente, ¿con qué coche te gusta trabajar? O sea, si, qué lina, no sé, GTR, Honda, que tú digas, ah, este, gano dinero, lo disfruto y lo domino, machín. Yo pienso con los GTR, en verdad, me gusta reparar las transmisiones, me gusta cuando funciona, porque hay veces que da un poquito dolor de cabeza, pero me gusta, en verdad, con los GTR me gusta. Lo único fastidioso es que casi que para cualquier cosa tienes que bajar el motor, o bajar la transmisión. Me ha pasado de que he montado una transmisión y la monté toda, y a lo que veo, las dos bases de la transmisión se me olvidó ponerlas, ya a la mierda, tengo que bajar otra vez esa vaina. Y así, pues, pero no, yo pienso que los GTR. Y, últimamente, con el RX-7. El RX-7 me dio tanto dolor de cabeza, y que últimamente se ha portado muy bien, ha sido muy, muy satisfactorio, en verdad. El rotativo, eso es un amor-odio. Pero cuando funciona, vale la pena. Hasta que un día no te quiera prender y te decepcionas de él de nuevo. Es la vieja tóxica de la que te quieres olvidar, pero no puedes, ¿verdad? Exactamente. Por esa razón lo vendí ya. Oye, y tú que conoces esos motores, el otro día en un enlace nos comentaban que había un rumor de que iban a regresar esos motores. Yo no creo que regresen. ¿Tú cómo lo ves? Habían dicho un rumor que iban a regresar con un generador eléctrico, algo así. Algo. Algo híbrido. Digo, en verdad, el rotativo nunca fue eficiente en cuestión de consumo de combustible y esas cosas. Yo cada vez que saco el mío son 20 dólares en gasolina. Y también lo dudo. Si llegan, bien. Hans creo que fue el que investigó eso y me dijo que sí, que sí iban a llegar. Pero si llegan bien, pero no sé, medio dolor de cabeza. Igual como para un paréntesis, también agregando un poquito a eso, aquí en México hubo una prueba piloto de cuando estaba en su momento el RX-8, que por cierto, como contexto, no se vendió en México eso como un vehículo dentro de la línea de Mazda, pero el RX-8 estuvo en prueba piloto con algunos vehículos, incluso aquí se hablaba de que el señor Luis Plasencia, el dueño de uno de los concesionarios más grandes de aquí de Mazda en Guadalajara, tenía uno blanco. Los Plasencia es el único dueño de concesionarios en Jalisco, tengo entendido. Los Plasencia. Acueducto, que salería si... Santanita, Santanita. ok. Bueno, supongo que también por ese tema de que tenían el dominio de ventas de Mazda aquí en Guadalajara, se les... supongo que hay una oportunidad de hacer una prueba piloto de tener aquí el RX-8, y en efecto, como dijo Chamo, no era eficiente, además de que se hablaba de que el tema de la altura sublinial del mar les afectaba bastante a este tipo de motor rotativo, entonces era un tema que no, que no, nunca fue viable para que trajeran ese motor aquí a México. Eso nada más vivía en Le Mans y lo descalificaron. Con el 450. No, que es 4... ¿Qué? 454B, ¿no? Creo que eran 4 rotores de esa mierda. Ajá, y el 454B, así es. Suena hermoso, por cierto, suena hermoso. Sí, decían que el chasis estaba, partiendo en pedazos, pero el hijueputa rotativo ya iba y iba como si nada. Eso sí ha guardado. Y toleró las 24 horas, güey. Sí, me di cuenta de que el rotativo le gusta que lo maltraten. Mientras más lo maltrataba, mejor se portaba. Estaba más parejo, y yo, desgraciado, ese es... Es la novia tóxica, güey. Es la novia tóxica, güey, totalmente, güey. Exactamente, exactamente. Bueno, pues oigan, señores, nos quedan 10 minutos para completar dos horas. No sé si, no sé si tengan, tengan por ahí algo más que platicar, porque la verdad es que me gustaría, me gustaría, chamo, si nos das la oportunidad de volverte a invitar, este, en un futuro, porque quedan pendientes muchos temas. Por la diferencia de horario, yo sé que ya es una hora más, y no, ahora sí que no, no quiero, no quiero aprovechar más de tu tiempo. Este, no sé, gan que, Ricardo, algo más. Oye, yo nada más, una pregunta, porque veo que no se les olvida cuando me subí a un GTR, y la caja, la caja ya estaba caliente. Era un GTR como, eh, como 2018. O sea, yo no la madrie. ¿Qué nos puedes decir en relación a los antecedentes que tienen las cajas originales de los GTR, recientes, que cuando le están dando, y dando, y dando, y dando, llega un momento donde ya no quieren dar más? Mira, el mismo, la misma computadora de GTR te trae una limitación de launch control. Eh, creo que son, antes eran cuatro, no sé si lo subieron a cinco. Tú hacías cinco launch control seguidos, y te prendía la luz de la transmisión, y no lo podías hacer. O sea, tenías que esperar, no sé si es un contador, o algo que vea, que tenga que ver con su suerte de temperatura, pero tenías que esperar bastante, para que te dejara volver a hacer launch control. Incluso, eso fue uno de los temas que yo tuve en la pista con mi transmisión. Y de un pase a otro, tuve que meterme y reflasher la computadora rápido, y subirle los launch control a 10, 12, se los puse, no me acuerdo cuánto fue. Pero es por eso, porque en verdad, eh, eh, no es que ese año, ya ese año vino, vinieron bastantes mejoradas las transmisiones. El tema son los dueños, o sea, quieren tratarlo como si, ah, esto es un maldito carro de 120 mil dólares, y esto tiene que aguantar, porque me costó 120 mil dólares. Y si se rompe, es una porquería. No, es que lo maltratan más de lo que se debe, en realidad. Pero, en cierta forma, sí tienen razón, porque me acuerdo que Porsche, creo que hizo una campaña, tirándole al GTR en ese aspecto. Puso un Porsche de ellos, y puso una fila de gente, a que le dieran launch control, launch control, launch control, las veces que les diera la gana, y nunca se rompió la caja. Acaban con la PdK. Ajá, y eso fue tirándole al GTR. Claro. Y de hecho, aquí en México, yo tengo un par de amigos que iban a Porsche, y decían, oye, es que quiero un McLaren, y te decían, güey, el día que se te queme esta madre, por estarle dando, y dando, y dando, y dando, te lo regalamos, ¿no? Y cuántos no hemos visto que están ahí en el track day, y ya salen con sus, con sus flamitas, ¿no? Es como que una característica de Porsche, que le puede estar dando, dando, y dando, y el coche no las da. Es correcto. La PdK está muy buena en Porsche, güey, la neta. Hace poquito probé un Cayman GT4, y dije, no mames, que la DKG de BMW, a mí se me gustó bastante, güey. pero que no, el GT4, eran los últimos que habían salido manuales. No me acuerdo. Ese es PdK. Ok. Entonces era un Cayman normal, pero sí, era PdK. Y güey, alabar. En Google, güey. Sí, ahorita lo googleamos, güey, ni pedo. No, perdón, es que yo me acuerdo que era, lo que tenía de especial era que venía manual, pero, disculpa, no quise poner en duda tus conocimientos, me quedé de, ah, cabrón, güey, qué pedo, güey, estamos pisteando a gusto, cabrón. Quiero responderle a Gerardo Baraja, que dice que de cualquier cosa los congelamos, yo no los bloqueo, los bloqueo los moderadores, y lo hacen porque están pegue, copi, pegue, copi, pegue, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, ya, güey, ya, yo no borro nada, lo borro en los moderadores, y ya, los estoy chingando aquí. Y aunque fueras tú, esas son las reglas, al que no le guste, pues que abra su canal. Que haga su podcast. Ah, es correcto. Mira, este muchacho sí sabe, gracias. Sí sabe, sí sabe, ya, oye, aprendió, aprendió madrazas, pero aprendió. Aprendió la laboración. Oye, este, canque, pues ahora sí ya lo último, ya para, ya para irnos. No, pues mi chavo, pues tengo gusto estar por acá, mi estimado. La verdad es que siempre, siempre esos temas, como decíamos en la parte técnica, es muy bonito estar platicando con gente que sí sabe de este tipo de rollos. Ojalá sigas dando la vuelta por acá, y pues, pues nada, de ese modo, aquí te esperamos siempre. Nada, cuando quieran, ustedes me dicen, me avisan, y me programo, y aquí estamos. Por eso no hay problema. Excelente. Y ya nada más, nada más para terminar, nos compartes, este, tus redes, tus redes sociales, para que los que nos están viendo, o los que van a verlo, por ahí te buscan, y te sigan, y vean tu contenido, que no es contenido basura, y que tú sí le dejas los frenos a los coches, y todo ese pedo. Sí, en YouTube, Tuner Garage, Tuner Garage, lo buscan así, y en Instagram, arroba, Tuner, rayabajo, garaje. También hago TikToks, pero no muy poco, nada más cuando, algo que valga la pena hacer, que no sea, ¿no haces bailecitos, güey? No, haría mucho dinero haciendo bailes, y abriéndome un OnlyFans, pero todavía tengo dignidad. Hay gente que aún la conserva muy bien. Pues nuevamente, este, Chamo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y como te digo, ojalá y en un futuro nos aceptes, para hacer una segunda parte, porque se quedó, se quedó muy, muy, este, muy buena, pero pues igual, te digo, para ya no, ya no estar aprovechándonos de tu tiempo. Richard, gran que muchas gracias, todos los que estuvieron aquí, este, presentes en, en el en vivo, los que lo van a estar viendo después, los quiero un chingo, les mando un beso en tu cola, pasenla chingón, feliz fin de semana, y ya saben que la vida es corta, y aquí hoy, les siguen señores. Nos vemos. Se está bien. Saludos. Bye. Nos vemos. Huevos, putos. Jajajaja. 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 Jajajaja.